Bien, entonces, permíteme que te muestre mi... auténtico esplendor. ¡Magnífico! Está en los huesos. Estos son los problemas. ¿No eres más grande ahora? ¿O más pequeña la parte de arriba? Yo soy Dios. ¡Claro que lo eres! ¡Claro que sí! Estos son los problemas de la anorexia. Te enseñaré la verdad de tu minúscula existencia. Te prefiero cuando vas más tapa. ¿Te parecerá raro considerando cómo llevo a mi equipo? Pero a lo mejor en tu caso más ropa es mejor. Hemos llegado hasta aquí del... hasta aquí del... hasta aquí del... hasta aquí. No podemos rendirnos ahora. No podemos perder ahora. No podéis derrotarme solamente con fuerza. Pronto lo entenderéis. Eso ya lo veremos. Tengo Hasso, Tobi y hasta mañana por la tarde. Nada más que... de darte hostias. Cuidado, no habéis luchado contra nada así nunca. Pues hombre, igual, igual no. Ahí te voy a dar la razón. Pero por otra parte... puedo hacer carga de fuerza. Y por otra parte puedo hacer... escudo para siempre. Básicamente luchar como he estado luchando hasta ahora. Sin ningún cambio en absoluto. Guau. Esto a lo mejor a la gente que no está viendo el live stream y lo está viendo en YouTube no le va a parecer que lo estoy diciendo de la nada. El monitor se ha arreglado solo. Magia. Estaba teniendo un problema con otro monitor. Donde estoy grabando. Y... Se ha revolucionado solo. Gracias. Adiós. O a... Izanami, como se llame. Fantástico. Ahora a lo que... a lo que nos ocupa... Carga del dragón. O impulso del dragón o como se llame. Y... Tú nos vas a curar super guay. Que no tenemos la vida al máximo y la prefiero que esté un poco más al máximo. Fuera haces a Shinjiro. ¿Qué es un Shinjiro? ¿De qué estáis hablando? Carga mental. Eso es malo. Para nosotros. Pero por otra parte... Ahora sí tienes dos turnos. Defensa baja. Será hija de... Tengo escudo para siempre. Y no lo has gastado. Así que tú sabrás. Yo mientras tanto sí que sé lo que tengo que hacer. Tengo la carga de fuerza echada. Vaya que sí la tengo. Está brillando. Está... Esto va a doler. Hasoutobi. ¿Qué cojones ya? Ahora los números son ligeramente más grandes al máximo. 120 y pico por cada golpe. Igual a mucha pupa. Mientras tanto... Pues yo también quiero hacer carga mental porque total es gratis. No es gratis. De hecho tengo que recuperarme el SP dentro de poco. Eh... Carga de fuerza no he hecho aún con Chie. Ah, tengo fuerza extra por la que me dio Rise. Ahora entiendo por qué era dos brillante, no dos normal. Hagamos pétalos. No, ¿por qué no? ¿Cuánto quitamos sin...? Tres, dos, cuatro. Tres, dos, cuatro. Podría ser más, pero... La vez que me lo pasó originalmente tenía carga mental. ¡Furia de no sé qué! ¡Ciento catorce! ¡Dios mío! Está furiosísima. No sé qué hacer. Salvo otra carga de fuerza, por supuesto. ¡Y seguir pegando! Ande duele. Yo, mientras tanto, ya que hemos hecho la carga mental, vamos a aprovecharla con un... Mejidolaón, supongo. Aunque a lo mejor debería hacer fuego. O viento. A lo mejor le quito más. Luego comprobaré. Cuatro, cinco, dos. No, creo que es decente Mejidolaón. Mientras tanto, la carga de fuerza está hecha ya. Y tienes una cara de querer collejas... Que no puedes con ella. Cuatro, cuatro, nueve. Eh, no me... No me voy a quejar. Es bueno, pero es que después de House of Tobi todo sabe a poco. ¡Más pétalos al diente! ¿Sabes qué? A lo mejor tenía que haber hecho que recuperar SP... Naoto. El escenario ya está preparado para vuestro fallecimiento. Has cambiado la iluminación, pero vamos, el escenario es el mismo. Acabaré con vuestras vidas aquí. Kuroiza no sé cuántos rayos y retruécanos. Y masacunda para quitarnos evasión. Oye, no, que eso sí que lo quiero. Eso sí que lo uso. Pues... Vamos a hacer una cosa. Yo la carga de fuerza la he hecho ya. Y no quiero que se me gaste la fuerza que me dio antes Rize y probablemente el impacto del dragón que le debe quedar un turno. ¡Uh, la música ha cambiado! Tururú, 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 tururú... ¿De dónde? ¿Esa es la música normal de...? Da, da igual, House of Tobi es lo que quiero decir. Interesante, 130, 120 y pico de media. El caso es muchas hostias. Y lo malo es que ahora no voy a poder tirar escudo para siempre y quería tirar escudo para siempre. Eso es malo. Pero Chie no ha cargado todavía, así que con Chie utilizaré el objeto. Puedo hacer una carga mental y atacar un turno más. Tampoco va a pasar nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Chie, me vas a utilizar una... un bit de estos. No, perdón. ¿Dónde está... lo que quiero? ¿Bit Chain? No, ¿dónde está de recuperar SP? ¿Dónde lo escondes? Que aún me queda uno, seguro. Creo. Soma. Eso es. Me se olvidan los nombres. Y ya de paso me cura la vida también, así que... Y no se ha gastado el impacto del dragón. Pensaba que se iba a haber gastado ya. Dale más fuerza, porfa. Fuerza... Los aliados están centrados, eso es fuerza. Pétalos... Definitivamente, ¿por qué no? Pero tengo que recargar el impulso del dragón y el escudo para siempre. ¡812! ¿812? Bueno. Es más que lo que quiera ser que haya quitado antes. ¡Ha llegado la hora de acabar con esto! ¡Ojos! No sé cuánto. ¿Qué estás haciendo? No me mires. Invocación de Yumi. Riese ha bloqueado el ataque. Gracias, Riese. Pero Yukiko está regular, solamente. Pero tampoco pasa demasiado porque carga de fuerza... ¡Ah! ¿Ya he hecho carga de fuerza? ¿Cuándo he hecho carga de fuerza? Hasoutobi. ¿Qué más da? Lo importante no es cuando, lo importante es hostias. ¡Wow! Me encanta, es que es una preciosidad ver las hostias esas. ¡Escudo para siempre! Estamos muchetos. ¡Vengo con demasiado nivel a este jefe! ¡Pero eh! ¿Quién quiere hacer cosas de hacer carga de fuerza? ¡Ya la tienes echada! Pues... Hombre, ya que estamos seguros, vamos a hacer una de esta del dragón. Ya atacaremos después. Tampoco tengamos ansia. Vamos a mejorar todavía más el ataque. Si total, ¿por qué no? Ah, lo de centrar es como que hace carga mental y carga de fuerza. Riese para nosotros directamente. Eso es bueno. Y salvación. Quiero quitarme el estado alterado. Esto sí puede ser. Y... ¿Se ha olvidado de lo que iba a hacer? Pues ahora mismo era importante que no te olvidaras. Escudo para siempre, pero aún así... ¡Fugia de Yasogami! Wow, Yukiko ha esquivado. Qué folla. Yukiko Senpai está actuando raro. Ya lo veo, ya. No te creas que no lo veo. Ya es mi curandera. Lo cual es malo. Así que eso. Pero... Es la maldición. En los RPG siempre van a ir a saco a por el curandero para joder nada más. Pero por otra parte, carga de fuerza. Que aún podría estar más cheto de ataque. Eh... Puedo hacer otro escudo para siempre y creo que me hace falta porque Yukiko está regular solamente. Pero si ataca dos veces ya no es tan útil el escudo para siempre. Aunque el rayo ese me cae mal. Si me da. Así que si no me da es mejor que si me da. Y... Carga de fuerza también, ¿no? No, ya está hecha. Pues colleja con la mano abierta. Aunque cerrada, pero abierta. ¿Alguien puede despertar a Yukiko? Por cierto. 4, 6, 3. No está mal. Los he visto mejores. ¿Quieres salvarte ya o no? Todavía no. No. Ok. Buen trabajo Yukiko. Luego va a pasar lo que va a pasar. Escudo para siempre. Carga de fuerza. Eso es malo. Eso es definitivamente malo. ¿No debería curar a alguien a Yukiko Senpai? Pues ahora que lo dices, puede. Y esa carga de fuerza no me gusta. Tomémonos un minuto de descanso. Para recuperarle SP. Porque esa carga de fuerza va a ser mala. A Naoto. Volver a hacer otro escudo para siempre. Y ahora sí que no lo voy a poder repetir en el siguiente turno. Ni aunque le dé 100 más va a poder hacerlo. Así que puede que sea mi último escudo para siempre. Pero después de una carga de fuerza. Maldita sea. No me arrepiento. Tú puedes cargar mentalmente. Pero también podrías curar a Yukiko. Que ya es ridículo. El estado alterado que lleva honestamente no me acuerdo cuál es. Así que cura todo. Y ahora que la ibas a curar tú. De verdad, que inoportuna. Creo que me ha echado lo de cargar. Como carga de fuerza y todo eso. Ahora sí puedes curarte. Enervación da igual. Tengo objetos a montones. Coleccionados en las mazmorras. Así mejor. Ahora es cuando. Ah, angiastra. Esto iba a doler. Ah, sí, es refleja. Buen trabajo. Con counter. Solo con counter normal. Carga mental. Será posible. Pues ya no puedo tirarme escudo. Así que tendremos que solucionarlo. Como hacemos en América. Primero disparando y luego preguntando. Hasutobi. Tú, 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 tú. Y estamos todos cargados. La hostia va a ser bonita. 129 por 8. Más o menos. También podemos hacer un mejidolaón. Aunque ahora sí que el SP está... Ausente. Pero están todos cargados. La hostia va a ser ya la buena. Casi. 476. ¿Sabes qué? Chie, tú también puedes hacer angiastra, ¿no? Pues demuéstrales que tú también puedes, cojones. Aunque cuesta un huevo de HP. Meteo. Dos veces. Casi. El caso es dejarlo interesante. Yukiko, estás con carga mental. Una cosa que no puedes hacer por ti misma. Hazle unos petalitos. Y quitar 800. Cojones. 879. ¿Ves qué bien? Adiós. Aceptar la realidad de vuestra muerte. No. Acepta tú la realidad de tu muerte. No puedes decirme de repente... No me afecta. Soy invencible. Eso ya lo he hecho yo. Con el escudo para siempre. No puedes hacer rebota, rebota y en tu culo explota. No funciona así. ¿Verdad que no? Un millón de maldiciones. Un millar de maldiciones. Adiós Yukiko. A verte cura antes. Adiós. Esto... Esto es un efecto... Esto es un efecto... Que los aliados cuando están a nivel 10 hacen. Sacrificarse por ti. No te rindas, por favor. Vuelte a levantar. Si no tuvieran nivel 10, no se hubieran sacrificado por mí. Y hubiera muerto. Y eso es bueno. Pero por otra parte, colleja de Dios. Adiós número 3. No. Eh... Oye Chie, ¿podrías hacerle la patada esta súper injusta de antes? ¡Mana de Dios también! ¿Por qué no? 184, buen trabajo. Millar de maldiciones de nuevo. Y sí, lo va a hacer dos veces. O sea, que es totalmente inútil que tengan nivel 10 o que no. ¡Adiós Chie! La maldición de la muerte se lleva a Chie. Y nos deja en una posición bastante comprometida. Y no quiero decir porque estemos solos, sino por el hecho de que estamos solamente en toalla. Despatarrados en el suelo. Es desafortunado que nuestra batalla tenga que acabar así. Usando chetos, pues sí. Es un poco injusto, no te voy a mentir. ¡Ey! Dame un abrazo, primo. ¡Oh no! ¡Hemos llegado tan lejos! Y no sirvió para nada. Efectivamente. Pero tranquilos. Tenemos escudo del protagonista. Eh, no llevo ese traje. Y tenemos que hacer anime, pues, hasta el final. ¿Alguien dudaba? Después de que... ¡Uh! Nos matan de una. ¿Va a pasar algo de esto? Es... No... Pues no era una duda de cuándo. No era una duda de si iba a ocurrirse de cuándo. Que iba a haber una escena anime pollezca de... ¡Oh no! ¡Vas a morir! ¡Definitivamente vas a morir! ¡Uy! Estás ya... ¡Te estás muriendo de verdad! ¡A la buena! Tu... Tu... Conciencia se está... Se está... Disolviendo. Se está... Yendo. Es este... ¿Dónde acabarás? ¿Dónde...? Lo estáis queriendo hacer interesante. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. ¿Aquí es donde caerás? ¿Ante un poderoso enemigo? ¿Eh? No se lo cree nadie. ¡Escuchan la voz de alguien! Porque esto no había ocurrido todavía y tenía que ocurrir... ¡Eh! ¡Eh Margaret! ¿Qué estás haciendo? Echándome una siesta. No fastidies, que mañana me voy. Que tengo que coger el tren temprano. ¡Levántate! No se te permite... Tú no eres alguien que se te permita caer aquí. Ya deberías saberlo, ¿no? Si... Si... Es que pierde muchísimo el peso de esta escena. Pero es que... Todos sabíamos que iba a ocurrir, ¿verdad? ¿Alguien lo dudaba? La auténtica naturaleza de los... Enlaces... Sociales. Si... Me vas a fastidiar con los enlaces sociales. Ahora... No he terminado todo, ya lo sé. No es culpa mía. Si es culpa... No es culpa mía. ¿Qué vínculos... Te di? Escucha... Escucha atentamente. La arcana es... ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿No es demasiado pronto para rendirse? Sí, no tengo a Nanako. Ya lo sé. Tenía que salir aquí Nanako también, me parece. Pero no sale porque no he completado su enlace social. ¿Te lo puedes creer? Que he completado a Jime y no a Nanako. Tú me has enseñado lo que es auténtico... Lo que es realmente una familia. Y sin embargo no te aplicas el cuento porque no tienes el enlace de Nanako completo. Tócatelo. Tenía las manos llenas solamente con Nanako cuando viniste arrollando. Ni siquiera tenía... Ni siquiera estaba seguro de qué hacer. Pero aún así... Puedo volver a levantar cuantas veces haga falta con solamente vosotros dos. No importa lo doloroso que sea. Solamente apretaré los dientes. Me levantaré tantas veces como me haga falta por vosotros dos. Un padre puede ser bastante estúpido de esa forma, ¿eh? Esta parte, cuanto más enlaces sociales tienes, más largo es. No te vayas, compañero. Todo dentro mío cambió después. Podéis resumir, dame la versión corta. Todo dentro mío cambió después de conocerte. Estoy contento de que nos hayamos conocidos. Conocido, incluso. No podría haberlo hecho si no hubiera sido al lado tuyo. Dejé de llamarme compañero. ¿Sigues sin saber lo que significa compañero? No puedes dejar que acabe así, ¿verdad? Puedes continuar, ¿verdad, compañero? Tú mismo. Porque la amistad... El poder de la amistad uno por uno. No, no me dejes. Tengo miedo. ¿No te han absorbido a ti también? Soy una cabezota... Y... Lo de dos caras es como mentirosa. Y cobarde mentirosa. El mentiroso soy yo. No hablemos de mentiras, engaños, si lo prefieres... Cuernos, a lo mejor... Pero tú me entiendes. Por eso es que... Puedo ser tan fuerte como necesite. No, no ha sido muy... Larga la suya. Hey, ¿puedes oírme? No cierra los ojos todavía. Tú calla que también te verías estar muerta. Te daré nuestra... Fuerza. Tú eras nuestra última esperanza. Por favor, levántate. Solo una vez más. Por favor, levántate. Solo una vez más. Ok... Voy... Hey, senpai. ¿Cuánto más tiempo vas a estar ahí tumbado? Déjame cinco minutos más. Cinco minutos más. Mamá, no quiero levantarme. No quiero ir a la escuela todavía. Tú no eres así, senpai. No eres el típico... No eres la clase de tío que dejaría... Que se dejaría caer así. Eso no es el senpai que admiro. Eso no es el senpai que admiro. Levántate. Solo una vez más. Deja de protegerte. Tú no participabas en la batalla. No te hagas así ahora mucho. Ah. Senpai, gracias. Estoy contenta de haber venido a esta ciudad. Cuando pienso, cuando recuerdo en toda la diversión que he tenido contigo. Senpai... Por favor, levántate una vez más. Seré tu fuerza. Senpai, por favor, levántate una vez más. Seremos tu fuerza. Gracias. Número cuatro, creo que eras. Sí, tal vez. Senpai, si sigues... Eh... Tirado. No te lo perdonaré. Tú me has dado un motivo para que me mantenga tal y como soy. Salvo cuando te obligo a ponerte trajes ridículos en las mazmorras número 5. Pero vale. Para alguien como tú que me deje en el oscuro... No es pasillo. Ah. Que me deje en las oscuras a medias así. Por favor, levántate. Solo una vez más. Vamos a luchar... Vamos a pasar por esto juntos. Sin temor. Siempre estamos juntos. Salvo cuando... Paso de ti para quedar con otras tías. Pero vale. Gracias, número 5. ¡Ah, Dios! El zorro. Este sí. Gracias, zorro. La... El llanto del zorro es débil. De eso nada. Gracias, zorro. Ahora sí. Ahora es cuando me siento motivado de verdad. ¡Oh, coño, Capitán! Sonrisas. Por favor, no te rindas, Senpai. Con el zorro me vale. Ya estoy motivado. Vamos a matar dioses. Joder. He tenido suficiente de perder gente. Que es preciada para mí. Sí, como aquella vez que me voy a ir de la ciudad y no te lo dije hasta ayer. No quiero perderte a ti también. Gracias, sonrisas. Ah, coño, la enfermedad. ¿Tú no estabas en África? Siento no poder estar ahí para apoyarte en tu hora de necesidad. Estoy en África. La vida está llena de tantas cosas que son sucias, grotescas y dolorosas. Eso es racista, creo. No hay forma de poder soportarlo solas. Si no te gusta donde estás, pues vuélvete. Pero nadie está realmente solo en este mundo, ¿verdad? Pero nadie está realmente solo en este mundo. Sabes eso ya que has protegido a aquellos que son preciados para ti, ¿verdad? Venga, hay gente esperándote. Ya voy, ya voy. Pero es que estoy teniendo visiones. Estoy teniendo ahí un viaje estupendo. ¡Coño, collejas! ¡Buah! Ahora sí. ¡Ja, ja, ja! Ven aquí. Ponla, colleja. Ya verás cómo me levanto de un salto. Estoy agazapao para pillarte desprevenido. Me voy a levantar. Voy a dar así una vuelta mortal en el aire y voy a hacer así. ¡Coyeja! ¡Dios! Es que tienes el peinado nada más que para pegarte, collejas. ¡Gracias, señor! Para decir la verdad, ser valiente, ser valiente, creer... Me has enseñado todas esas cosas y a pegar collejas del revés. Tienes que creer que no estás solo, señor. Ya digo, cuanto más enlaces sociales tengamos al máximo... Y ninguno de vosotros, mamarrachos, me enviasteis mensajes al móvil, cabrones, cuando lo de Nanako, por cierto. Luego no me extraña que nos suba a nivel 10. Eh... Tengo que creer que... Tienes que creer que no estás solo tampoco, señor. ¡Anda, el que faltaba pa'l duro! ¡Tío, eres tan cruel! ¿Vas a hacer que me haga responsable de mis pecados y vas a dejar que esta zorra te deje así tirado? Es... Es... Es cojonante. ¡Levántate! Tú no eres como yo, ¿verdad? ¡Cállate, Adachi! Vete a comprar lechugas, copón. Ah, Teddy, ¿qué haces tú el último? ¡Sensei! ¡Sensei! ¡Yo te protegeré, sensei! ¡No toques! Que me vas a volver a meter seguro que debajo del kotatsu este, a ver si me da un algo. ¡Me has dado mi vida! ¡Tú eres importante para mí! ¡Me has dado mi vida! ¡Tú eres importante para mí! ¡No toques! ¡Y aléjate de Nanako, por favor! ¡De verdad, en serio, ya! ¡Ya no estoy solo! ¡Y... ¡Tampoco lo estás tú, sensei! ¡Sensei! ¡Salvo que te vas mañana y nos dejas a todos, pero bueno! Estoy seguro de que juntos podemos hacer cosas que nadie más podría. Salvo los protagonistas del 3, los del 2, los del 1... Puede que los del 5... ¡Anda, la otra! ¿Puedes oír las voces de todo el mundo? Las personas no desean un mundo envolvido en fog. ¡Sí, falta el gato! ¡Dame más peces! ¡Dame más guardianes, estúpido gato! ¡La gente no desea un mundo que esté cubierto de niebla! Hay veces que... Pensaba que habías terminado, perdona. Hay veces que... Pararán y pensarán... Que no pueden dar un paso más, pero todo el mundo, desesperadamente, continúa empujando. Continúa. Sería continuar esforzándose, más bien. Por favor, cumple los deseos de todo el mundo. Trae luz a los corazones de la gente. Pedid mucho. Por favor, levántate, solo una vez más. Estoy en ello. Ya digo, 5 minutos más. Me levanto ya enseguida. Estoy... Ya no hay nadie más, por favor. Dando el coñazo. Podemos tirarnos aquí hasta mañana. Medio vídeo, gente dándome consejos sobre la vida. Pues a lo mejor tendrías que abrir una cuenta de inversión. Porque ahora mismo el mercado bursátil, pues, es favorable. Y entonces a lo mejor deberías hacerlo. Estoy teniendo un momento, joder, aquí. Espiritual. No es para estas cosas. Pero de todas formas todo a mi teléfono. Y ya luego me lo cuentas. Porque efectivamente me parece bien. Y es una cosa importante que a lo mejor ir planteándose ya. Los corazones. Sí. Como el alma de la gente. Con los que has formado los vínculos más profundos. Se han vuelto tu fuerza. Y Nanako no es parte de ellos. Y mira que es complicado, joder. Y esa persona no la tengo ahora mismo. Pero vale. Y DJ evolución. Izanagi se ha transfigurado en Izan... Izanagi. Un poco de trabalenguas. No, Kami. Porque tenemos envidia de que la gente sube de nivel. Evoluciona aquí las personas. Todo el mundo a casco porro y el protagonista, ¿no? ¿Qué es esto? Aunque, bueno. Tenemos la persona que queramos, técnicamente también. Pero hay que evolucionar cosas. Evolucionar es bueno. Además, es Izanagi y Izanami. Tiene sentido que le tengamos que hacer cataplum flum flum con Izanagi. Así que, chetos. Porque siempre mola que el combate final sea básicamente un combate automático. ¡Ey! Millar de maldiciones. No me afecta. Escudo para siempre. Oye, pero no tienes a Naoto. Da igual, escudo para siempre. Si no lo veo, no puedo hacerme daño. Imposible. ¿Puede la voluntad de tan pocos sobrepasar al deseo de toda la humanidad? Eh, soy el protagonista, así que... Tal vez... Ey, 999, pero resisto al ataque. Esto no lo hemos vivido nunca tampoco antes. Anime, soporta el ataque. ¿Cómo pueden tus poderes rivalizar los míos? Porque soy el protagonista, escudo de protagonismo. Ojo y Kazuchio, como se llame. Rayos y centellas. Anime, soporta el ataque. Oye, déjame atacar. Esto no vale, de todas formas. Porque... ¿Para qué tener que planear un ataque con las cosas que has aprendido durante el juego cuando puedes tener escudo de protagonismo y darle a un solo botón? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes? Es imposible que los humanos alcancen a comprender la verdad con sus propias manos. Ataque protagonista... Miria y verdades... Miria... No sé qué coño, eh. Pero da igual, una verdad súper profunda, súper guay. O lo que sea. Ataque la verdad o la verdad... No, las gafas. Que te hacen quedar todo guay. Ataque protagonista. Mira, hemos lavado con lejía la chupa de la persona. La verdad... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Tiritutituti, tiroitutituti... Este ha sido un dios más que se va a tomar por culo. Buen combate, jeje. Esto no puede ser. ¿Cómo puedo ser derrotada? ¿Cómo voy a ser yo la que va a desaparecer? ¿Por qué eres un dios? Y básicamente... En los Persona, en los Shin Megami Tensei... Básicamente en Japón... No significa gran cosa. Sí, bueno, es cierto que es un dios. Pero si lo deseas muy fuerte, pues a lo mejor le puedes ganar. Y puedes matarlo también. ¿Por qué? ¿Por qué no? A lo mejor vuelve luego, pero da igual. En lugar de una... De un esfuerzo sin fin, ¿no sería más fácil... Envolverse a uno mismo en mentiras y vivir en la... Ignorancia? ¿No es esa auténtica paz para los humanos? Hombre, si por... Mentiras quieres decir muro... ¿Puede? Eh... ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? ¡Que le den a esa mierda! ¡Deja de asumir que nos conoces! Muy bien, entonces... Intentar vivir de vuestra... A vuestra manera. El poder de la amistad y todo eso... Guay... Poder suficiente para... Borrar mi existencia. Ya habéis superado lo que pensaba que la humanidad era capaz. Ya habéis levantado la niebla de este mundo tan bien como la niebla de vuestro propio mundo. ¿No quiere decir eso que lo tiene que chupar ahora Mari? Y si eso os llevará hacia la felicidad o no, descansa en vuestras... En vuestros hombros. O sea, tenéis el peso ese sobre vuestros hombros ahora. ¡Hijos de los hombres! ¡Buen trabajo! ¡Hasta luego, Dios! Ya nos vemos en la otra vida y todo eso, pero... ¡Hasta luego! ¡Vuelta abajo equipo! Y con el mínimo de bajas posibles. No hemos tenido que sacrificarnos. ¡Esta vez! Es un anime pollez menos. Que se ve, a lo mejor, compensada por otras tantas que hemos hecho. ¡Pero oye! No nos hemos suicidado para... Derrotar dioses, ni encerrar dioses, ni nada. Hemos hecho... Y solamente de un ataque, fíjate qué cosas. Las hemos hecho... Hemos lavado con lejía a la persona. Y ya, nada más que por eso no hay que sacrificarse ni nada. ¡Estupendo! ¡Está bien, lo hemos hecho! ¡Gracias a Dios! ¡Se ha terminado ahora de verdad! ¡Dejar de agafarlo! ¡Dejar de agafarlo! Cada vez que decís que se ha terminado de verdad, no se ha terminado... ¡Ya sabéis cómo funciona esto! ¡Se acabó cuando Mitsubo... No, Mitsuo... ¡Se acabó cuando Namatame! ¡Se acabó cuando Adachi! ¡Se acabó... ¡Cuando Marie! ¡Y ahora se ha acabado ahora! ¡Cinco veces! ¡Cinco veces! ¡Wiii! ¡Se ha acabado de verdad ya! ¡Sí! ¡Esta vez se ha acabado del todo! ¡De verdad! ¡Aunque parece que esto es más un comienzo para nosotros! Bueno, ahora no tenemos... No lamentamos nada para mañana. No nos guardamos ninguna lamentación, sí. No nos arrepentimos de nada, joder. Los amigos en los que creías y que tanta gente ha llegado a entender, ¿se habrá acabado? Un... Un fuerte vínculo de corazones. Lo de corazón, pero bueno. Un fuerte vínculo con los otros. Intentando buscar la verdad. Sigo pensando que no es cómo empezó esto. Queríamos buscar un asesino, no la verdad. De hecho, prácticamente nos hemos encontrado con el origen de la... Del mundo de la televisión y todo eso por accidente. O sea, esta última parte ha sido un poco porque sí la deducción, pero vale. Una fuerte creencia en al... En... Alcanzar la verdad, que sigo pensando con tus propias manos, sin ser... Desviado o engañado. El poder de esas cosas y el poder de la amistad, porque ¿por qué no? Ha traído... El... El juicio, así. Ha juzgado a aquellos que querían engañar a la humanidad. Abriendo una puerta hacia un nuevo mañana. Muchas frases bastante vacías de significado. Pero suenan bonitas. Así que... ¡Ey! El gorro. ¿Y la bolsa? Bienvenido de vuelta. Estás un poco más traslucia de lo que te recuerdo, Amari. Todo se ha acabado por fin. Realmente eres increíble. No... Soy rival para ti. No digas eso número... Tres. Acabas de luchar contra la otra yo, que en el Persona 4 original no estabas. Pero... Sí, la otra tú. Que se separó de mi personalidad, salvo que en Persona 4 no estabas... Y eso. Los dos Sagiri, la otra yo, y la yo que estoy hablando contigo ahora. Todas eran originalmente una dentro mío. Salvo en Persona 4 normal, que no estabas. Pero... No había nada que pudiera hacer, sin mis poderes. Pero... No había nada que... Pudiera hacer, sin mis poderes. Si no por ti... De no ser por ti hubiera desaparecido, junto con la niebla, cuando desapareció el bosque encantado este maldito. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, puedes... O estás aquí o no estás aquí, pero no a medias. Es raro. Has salvado todo. Yo estaré bien. Los fragmentos que derrotaste, a menos a Giri, etc. Han vuelto a mí. Y pronto... Nos volveremos una. Si pasó antes, no puede volver a pasar. Quiero decir, si se separó un fragmento de tu personalidad antes y se convirtió en Izanami... ¿No puede volver a pasar otra vez? Mi nombre es Izanami no Mikoto. Mi nombre es Izanami no Mikoto. Si no te importa, puedo seguirte llamando Marie. De hecho, puedo seguirte llamando número 3. El deseo fértil que protege a aquellos que viven en este mundo y cumplen sus deseos, ¿no? No puede volver a ocurrir, ¿no? No te olvidaré. Por favor, no te olvides. Siempre estaré a tu lado. Incluso cuando estoy con las otras... Tengo más preguntas que hacer sobre mi privacidad. Hola. ¡Qué maravilloso! Tú realmente has echado atrás a un ser divino y has creado un nuevo mundo en azul. Básicamente, la arcana que nos faltaba ya a estas alturas... que es básicamente para el nuevo juego más. Esta será la última vez que te invoquemos aquí. Pronto, la niebla se levantará y nuestro destino será visible. Llegaremos pronto. Gracias. Este viaje ha sido sin duda uno fructífero. Digno de ser un punto de inflexión en tu destino. Muchas veces durante el camino, la niebla de las mentiras te previno de seguir adelante. como los cinco finales que hemos... Y aún así, en cada... oportunidad, cada vez... superaste la tentación de las salidas fáciles y... falsos finales, salvo que en realidad los vi, pero guardé antes para volver para atrás. Y tal. Al forjar vínculos con aquellos preciados para ti, te has acercado más a la verdad. Un paso cada vez. Y ciento... setenta horas, yo no sé cuánto, y creo que van a ser... doscientos cincuenta vídeos aproximadamente, un vídeo arriba, un vídeo abajo... Un paso... tras otro, efectivamente, Igor. Gracias. Madre mía. Y mi corazón baila con... alegría al ver que... que... que tienes éxito. Oye, por cierto, en Persona 5, ¿qué pasa con tu voz? Deberías tomarte alguna... alguna tableta de estas o algo... porque te ha pasado algo en la garganta. Yo solo quiero decir que ha salido ya el vídeo este del doblaje y... que cojones. Estoy... realmente... me siento realmente honrado de haber sido testigo... de un viaje tan exitoso como... eso lo dijiste al del Persona 3. Y... está básicamente muerto. Nuestro destino está cerca ahora. Así que eso... No sé si me fío de lo que me dices. Nuestro destino ya está cerca. Bueno, por fin hemos llegado al auténtico... al auténtico final de tu destino, de tu... viaje, cojones. Nuestro contrato ha sido cumplido. Mis propios deberes, mis obligaciones... terminan aquí también. Has sido realmente un invitado... remarcable. Eso se lo dices a todas. Que conste. La dimusina no ha parado. Por fin. Continúa adelante y vélo con tus propios ojos. Mira el mundo que has ganado. El brillante y magnífico futuro... que has creado y tal también. Y... escena ni me parece. En realidad esto era el prólogo. Ahora empieza el juego de verdad. Solo son... 3.000 horas más. T.. Se ha ido toda la niebla. Uh... Se ha ido toda la niebla. Uh... Se siente... nostálgico. Conozco este sitio. El escenario. Hace mucho, mucho tiempo, todas las partes de este mundo solían tener este aspecto. Que te lo has creído. O sea, había niebla, pero no tanta. Todo esto no estaba aquí antes. Así que este es el mundo dentro de los corazones de la gente. Es básicamente como el nuestro. Básicamente. Oh, es muy bello. Se siente bien. Oh, sí. Y etcétera. Todo era un campo. ¿Dónde están las saunas? ¿Y dónde está el laboratorio secreto este? Aquí faltan cosas. La niebla de la ciudad y la niebla de otro mundo se han despejado, las dos. Ya no habrá niebla nunca más, jamás, nunca. Hasta la niebla normal la hemos... Y el puticlú de risa ese. Los corazones humanos, el corazón humano tiene la fuerza de brillar a través de las nubes de mentiras y las dudas. Tú y tus amigos habéis sido capaces de probar ese hecho. Y honestamente ya no sé ni cuál era nuestro objetivo. Hemos venido, no había nada más que hacer. Teníamos la tarde muerta y hemos dicho, vamos a matar dioses, vamos a matar dioses. Pues ya está. Menos charla. Y eso seguirá siendo cierto hasta el final de los tiempos. O hasta el próximo juego, cuando... Básicamente la temática del 5 va a ser bastante parecida. Que la gente se corrompe. En el 3... Básicamente... Las sombras se generan por los pensamientos humanos. Aquí también. O sea que va a volver a pasar. Si es que va a volver a pasar. Si es que no falla. Esto hemos hecho... A lo mejor hemos conseguido... Después de todo esto... Hemos conseguido nada más que liberar el pueblo este. Ahora falta todo el resto del mundo. Bueno, esto es todo. ¡Ey! Bueno. Eso es todo. Realmente vas a irte. Todavía no lo he... Todavía no me parece real, vamos. No más senpai a partir de mañana. Salvo que tú también te vas a ir del pueblo este. No vas a volver a ser una estrella y no sé qué. Pues eso. ¡Ey! Deja de llorar. Es demasiado pronto para eso. Pero... Pero... Eso. ¡Mierda! Esas cosas son... Muy contagiosas. Es bastante contagioso, ¿sabes? Tienes que poner buena cara para senpai. Ya se la ha pasado. ¡Mano mayor! No quiero que te vayas. A ver, completa enlace social. ¡Fastídate! ¡Me voy por culpa tuya, que lo sepas! ¡Nanaco! ¿No prometiste que no ibas a llorar? Crear un caso contra Dachi está yendo bastante bien. Después de todo, confesó completamente todos los crímenes. ¿Con qué cargos... ¿Cómo vais a explicar el arma homicida? ¿Cómo? Por favor, que alguien me explique cómo. De verdad. No llegué a meter mano en la televisión. ¿Cómo vais a encarcelarlos? ¿Y cómo? ¿Qué pruebas... ¿Qué pruebas tenéis? ¡Es imposible! ¿Y por qué si a Namatame no lo ibais a poder condenar a Dachi sí? ¿Seguís sin pruebas? No ha habido más incidentes desde entonces. Y Namatame por fin ha vuelto a su... A ser pacífica y normal. La confesión es la prueba. ¿Y entonces qué ocurre con... ¿Cómo se llame el chiquillo? Que confesó también todo. Investigación policial. Y Namatame está mejor también ahora. No podría... Pedir nada más. Gracias por todo. Para mí... Eres... Tanto parte de esta familia como Nanatako. Estoy realmente contento de que... Hayas venido... A quedarte con nosotros. Sensei... Por fin he encontrado un sitio para mí. Por eso voy a volver para allá. Todo esto delante de Dojima y Nanako. ¿Guay? Bien. Para asegurarme de que nada vuelve a salir mal. Otra vez. Voy a proteger ese mundo a partir de ahora. Y fracasarás estropitosamente porque si no no habría Persona 5. Pero para ser honestos has sido el que más éxito has tenido durante más tiempo, Teddy. Buen trabajo, supongo. Porque... Wow, han tardado en hacer el 5 desde que salió el 4. Por fin... Puedo decir... Orgullosamente... Por fin puedo estar orgulloso y decir... Que ese mundo es donde pertenezco. Tío, Senpai. Esta ciudad va a parecer vacía sin ti. ¿Qué cruel? ¿Estabas escuchando siquiera? Podemos verte cuando queramos. Estúpido. Como si te vayas a ir por mucho tiempo. Tan pronto como empieces a querer algo como helado. Seguro que volverás en un momento. Venga, mis queridas. Mentir así no es muy mono, ¿sabéis? Vas a seguir entrando y saliendo de la televisión de Younes. ¿Cómo es eso distinto a lo que has estado haciendo hasta ahora? Siguen estando Nanaku Idojima adelante. No... No... Ok. ¿Por qué no se lo contamos todavía? No puedo realmente decidirme a qué hacer. Al principio solo planeaba quedarme aquí hasta que el caso estuviera completamente resuelto. Tal vez debería volver a mi plan original y coger el tren de vuelta contigo, Senpai. Estoy de broma, por supuesto. No podría hacer algo así. No es como si no nos fuéramos a ver ninguna otra vez. Siéntate libre de volver a llamarme cuando quieras, incluso aunque no haya un caso que resolver. A mí tampoco me apetece decir adiós. Hey, ¿tienes algún plan para las vacaciones largas que hay en mayo? Si estás libre, oye, ven a visitarnos. Sin misterios que resolver, podemos pasarlo bien. Siguen estando Dojima y Nanako delante. Voy a hacer reservas ahora para que podamos quedarnos en la posada de mi familia. Oh, puedo vengarme de aquella noche. Nuestro ataque, por sorpresa, esta vez funcionará de verdad. No saques el tema, estúpido oso. Hey, ¿qué ocurrió con volver a ese mundo? Siguen estando delante. Esto no tiene nada que ver con eso, es enteramente distinto. Completamente distinto. Nanako, Dojima, ¿qué? ¿Cómo qué? Eso me recuerda. No está aquí. Pensaba que... Por lo menos vendría... Hoy, por lo menos. Ah, está siendo semi-transparente en otro mundo. No importa, ya os lo contaré. ¿Estás hablando de Marie? O me estaba preguntando eso también. Soy el protagonista, requiero atención constante. Número... ¿Cuál era? Número 4... No, número 3. Te voy a... Te voy a... Bajar de rango a número 4. Como no vengas. ¿Qué pasa con Marie? O sea, ¿estás hablando de Marie? O... También me preguntaba sobre eso. Sí, yo también me lo preguntaba. ¿Ah? ¿Qué? ¿De quién estás hablando? Oh, te refieres a Marie-chan, ¿verdad? Oh, sí, no la he visto desde entonces. ¿Le va bien? Bueno, es un poco más traslúcida que antes, pero bien. Eso creo. Estoy bastante seguro de que está bien, aunque semitransparente. Está en nuestros corazones. Ha muerto, no os lo he dicho. Le he enterrado en mi jardín. Junto con los tomates. Ya verás que risa cuando vayamos a hacer la colecta. Váyais, yo me voy. Está en nuestros corazones. Van a asumir que está muerta. Tienen que... Espera, ¿qué se supone que significa eso? Oh, así que Amy-chan volvió allí, ¿eh? ¿A dónde? ¿Cómo lo sabes? Oh, Dios, tengo una... Vamos, tengo una... No sé realmente cómo traducirlo, honestamente. A una tía sexy como vecina ahora, ¿qué debería hacer? A una buenorra. Oh, ¿a eso te referías? Pensaba que algo malo le había pasado. Es parte de nuestros corazones y de nuestro estómago. No le he servido para comer. ¿Por qué tienes que decirlo así? Bueno, mientras le vaya bien, está bien. ¡Ey, deja de ignorarme! O dejar de ignorarme. Pero... Volviendo a hablar en serio. Tendría que por lo menos haberse... Haberse personado aquí. Haberse dejado ver aquí. Ya que es la última vez que te veremos. Esto no es la última vez, estúpido moronji. Que sería estúpido y kanji en la misma palabra. Estúpido anji. ¿Por qué tienes que decir cosas así, también? ¿Por qué tienes que decir esas cosas tan bien? Ya casi es la hora. Será mejor que... Vayas a coger el tren. ¿Dónde? Ah, ¿sonrisas? ¿Solo tú? Gracias por todo, por favor. Ten cuidado. Solo me dijiste que te ibas ayer, ¿sabes? El detalle. Un poco de comunicación. De dos días. ¡Y escena anime! ¡El final de verdad de la buena! Ahora sí. Bueno, nos vemos. Buena suerte ahí también. Si algo pasa allí, iremos corriendo. No sé qué ha dicho. Senpai, te estaré esperando. Nos vemos. Ten cuidado. Esperaré volver a verte. No sé qué ha dicho. Te volveré a ver. Adiós. O algo así. A veces tengo que tapar la voz de uno porque no dejan espacio. Gracias por todo. No sé qué... Maldita sea, te voy a subir el volumen. Siempre serán mi sensei. No te olvides de nosotros. No sé. Siempre recordar nuestro tiempo juntos. Dejad unos segundos pa' hablar, cabrones. Nos vemos otra vez, sensei. Adiós. ¿Por qué cojones? La música está tan fuerte y la podéis tan bajas en las escenas. Nadie lo sabe. Adiós. Y el final normal, el bueno, era básicamente esto. Cambiaba algo, pero no recuerdo. Realmente se ha ido. Es triste que no esté aquí, pero estaremos bien, ¿verdad, chicos? No importa lo lejos que estemos. Nuestros vínculos durarán para siempre. Todos están conectados por vínculos. Son esos vínculos... Que bla, bla, bla... Todo muy profundo. Muchísimo. Todos estamos conectados. Y todo eso, gracias a Internet. Nuestros corazones... Son uno, ¿verdad, sensei? Y esa es la foto que sacas. En el paso de tiempo en la que no te dejan hacer nada. Los vínculos son irrompibles. Da igual los cuernos que pongas, etc. Y pasa el tiempo. Y esto es añadido de Golden. El juego acababa ahí. Pero... Golden... Hay más cosas. Hay que meter más cosas. Todas las cosas. Cosas a casco porro. No sé cuánto... Medio año después o por ahí. Creo que es verano. Los grillos dicen que sí. Vacaciones de verano. La ciudad... No parece que haya cambiado nada desde la última vez. Ha pasado medio año. ¿Qué esperabas? Namatame... Te voy a decir una cosa. Me arrepiento de no haberte tirado a la televisión. Solo... No se hubiera perdido nada. ¡He visto la luz! He aprendido la lección más importante de los eventos del año pasado. Un hombre que has visto antes y es Namatame. Es el... Está... A estas alturas del juego no me acordaba quién coño era. Pero bueno. ¿Qué has visto antes está dando un discurso apasionante o lleno de pasión al público? A las seis personas. Siete ahora. Desafortunadamente el mundo está lleno de cosas destinadas a engañar a la gente. He visto a Dios... Darme cuartos. Las cosas... Que hacéis para perseguir... La justicia pueden ser en realidad terribles errores. Sigo arrepintiéndome de no tearte a la televisión. Un hombre no es suficiente para juzgar estas cosas. Había un grupo de chicos y chicas que me enseñaron eso. En su espíritu quiero que unéis las manos entre todos y repenséis el futuro de esta ciudad. Dios se me ha aparecido y me dijo que consiguiera 18 millones antes del sábado. Así que juntar las manos... Dios se me apareció en la cama. Empezó a girar todo dando vueltas y vueltas a mi alrededor. Y Dios me dijo... ¿Ves todas esas estrellas? Las estrellas son las almas de las personas que tienen que darte dinero. Así que consigue 18 millones antes del fin de semana. Así que por Dios... Juntar las manos... Y rezar al cielo... Y darme dinero porque Dios me conoce. Y todo eso. Quiero que Innova sea una ciudad libre de los engaños y las distracciones que os mantienen... En realidad no estás pidiendo dinero, es todavía peor. Y las distracciones que os mantienen de centraos en las cosas que son importantes para vosotros. Oye, chico, ¿sabes quién es ese? ¿No? Sí, no, no me importa. ¿Sí, no, no me importa? ¿Hay tres opciones? Solamente una es la correcta. Meikinaba Gaitage. Construiremos un muro en Innova. ¿Por qué decís sí? No me importa. ¿No te acuerdas? No, no, sí que me acuerdo. Fue el que detuvieron durante esos... Brutales, esos terribles asesinatos el año pasado. No, no sé si acordarme, me acuerdo. Lo que pasa es que no quiero. Y ahora se presenta alcalde. ¿Eso fue una sorpresa? Voy a despedirme de la... He vuelto, pero me vuelvo a ir. O sea, el tren está todavía ahí. Aún estás a tiempo, protagonista. Ni un político medio normal. Está apasionado, sin embargo. Al principio nadie quería acercarse a él. Pero mírale ahora. ¿Por qué quieren acercarse a él después de las tonterías que está diciendo? He oído unas cuantas de sus charlas. Creo que puede ser un tío bastante... En realidad puede ser un tío bastante bueno. Todos locos. Todos, todos locos. No he matado un dios para esto. Te voy a decir. No sabes. Si podemos trabajar todos juntos en esto y no desviarnos por las modas pasajeras, esta ciudad volverá a su antigua gloria. Así que por favor, prestarme vuestra fuerza, por favor. No. La charla de Namatama continúa. ¡Huye! Como si te faltaran piernas. ¡Corre! ¡Gasta las suelas! Nadie parece que esté aquí para darte la bienvenida. Decides ir a la residencia de Ojima. ¿Tenían telefonillo? Ah, era el timbre. No hay respuesta. La puerta... ¿Está cerrada? Parece que... No están en casa. Decides llamar a Ojima, porque seguimos teniendo sus teléfonos y todo eso. ¿Hola? Me va a hacer Ojima lo que les dice yo a estas. Eh... Oye, que habíamos quedado que iba a venir aquí a... Durante el verano. No, lol. Y me va a cerrar la puerta a los narices. ¿Hola? Oh, 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 eres tú. Ajá. Oh, sí. Vas a... Venir. Oh, ¿era eso hoy? Lo siento, pero... Tengo... Las manos atadas ahora mismo. Uh. ¿Por qué no llamas a alguno de tus amigos y quedas con ellos por un rato? Te veo luego. Ojima parece ocupado. Decides llamar a Yosuke. Vaya. Yosuke no responde tampoco. ¿Ha ocurrido algo? ¿Estamos planeando cómo matar a... Namatame? Decirme que sí. ¿Qué ocurre? ¿Se ha escapado Akihiko y ha empezado a devorar a la gente y estáis montando a una patrulla vecinal? ¿Para darle caza? Como no sé japonés, no sé qué ponen los carteles, así que puedo asumir que sí. Central. Distrito central de Inaba. ¿No ves a nadie que conozcas? ¿Cómo que no? Está la tonta del Akihiko. ¿Qué piensas de beefsteak Onigiri? Está la de Sozai de Higaku. Está el de... Está el de... El de la herrería. Está el viejo que me pide carbón de vez en cuando porque sí. Faltan los chiquillos estos que están siempre por aquí, pero vamos por lo demás. Están todos. El hombre del sombrero de paja. ¿Qué creéis? ¿Qué os parece el Onigiri? Creo que es un bollo o algo así. ¿De beefsteak? ¿Por qué es beefsteak? El beefsteak. Podemos congelarlo y venderlo a todo el país, a través de las increíbles comodidades, efectivamente. No sé, esos están hechos a manos, ¿verdad? No creo que podamos producirlos en masa. Ya, aunque aparte, cantidad limitada y hechos a mano son buenos puntos a favor para venderlo, para poder revitalizar esta ciudad. Sigue sin haber vacas. ¿De dónde sacáis la carne? Pensé una vez en... en irme de aquí, pero no creo que pudiera soportar estar fuera de aquí. Lo entiendo completamente. Aquí es donde nacimos y nos hemos criado. Tenemos que trabajar juntos y no queremos que se... Que se... Que se... Que se vaya a la porra, vamos. Gracias a Dachi. Es la misma voz, ¿verdad? Buenas noticias. Junez dice que... Tendremos su colaboración completa. Sí. Menos mal que hemos hablado con ellos. Si solo lo hubiéramos hecho antes. Pero, ¿qué supone que vamos a vender en una sección de productos locales? Pues, productos locales. Daidara puede vender lo que le salga del pene. Y de comidas, steak, si no tenéis otra cosa. Supongo que los kebabs de bistec... ¿Tenéis kebabs de bistec? ¿No me lo habéis dicho? De steak. Pero, ¿qué otras cosas tenemos? No somos famosos por nada más. Puede ser lo que sea, estúpido, atontado, vegetales, pescado e incluso ramen. Siempre que sea algo en lo que nos pongamos el espíritu, el alma en ello, se venderá como... Tenemos la expresión de se venderá como... Se venderá bien. Tenemos que trabajar duro. Si no queremos avergonzar a Yunes, tenemos que... No podemos ser débiles ahora. El distrito comercial está... Reanimándose. Decides ir a Yunes. Están haciendo cosas y no ser estorbos. Ah, mira qué plantas más raras han crecido. Deben ser malas hierbas. Yunes, distrito... El piso de comidas, este... Restaurante, lo que quiera ser. Son los mismos carteles de Yunes los que tenía en el centro comercial, en el distrito comercial. No ves a nadie que conozcas. Sin embargo, ves un par de verduras que no son de temporada. Ah, ¿nos vas a descubrir, idiota? Solo porque eres lento, lento como una jarra de... Es una frase hecha, en inglés, que aparte le ha metido la palabra... Eh... Joder. Las garras, no. Joder, las mandíbulas, en plan oso, porque hay que meter la coña. Pero lento como un caracol sería, pero con cosas de oso. Cállate, te va a oír. Ah, la ha fastidiado. Oh, bueno, aquí viene una, dos... ¿Qué estáis haciendo? Esto no es nada como habíamos planeado. ¿Y qué es eso de, bah, es un oso? Parece que lo hacéis parecer como si fuéramos los que nos... Como si fuéramos nosotros los que nos estamos... Siendo... Acorralados. Sabía que nos encontraríamos con problemas. Lo siento. Lo siento. ¡Oh, Senpai! ¡Estás aquí, estás aquí! ¿Me has echado de menos? Eh... We heard you were coming, so we planned a little surprise. Se han cambiado todos el aspecto, básicamente. Realmente... Josuke... Que se ha cortado el pelo un poco, porque no le veo más cambio. Y Teddy sigue siendo Teddy. Pero va vestido de marinero, por algún motivo. Eh... Oímos que ibas a venir, así que... Hemos planeado una pequeña sorpresa. I mean... Things got kinda nuts when you last visited in May. Quiero decir, las cosas... Se volvieron un poco locas la última vez que visitaste en mayo. Están haciendo referencias... Porque bueno, ya... Spoiler... El protagonista aquí no muere. Uuuuuh... Porque técnicamente eso es un spoiler. Que no muera el protagonista al final. Los eventos de mayo... Son... Persona 4 Arena. Porque Persona 4 Arena tiene historia. Que luego continúan en Persona 4... Arena Ultimax... Se llama... Persona 4 Arena 2. Que técnicamente también debería ser antes de este evento en el tiempo. Así que técnicamente también es el evento de mayo. Porque... Salió el Persona 4 normal. Salió Persona 4 Arena. Y luego salió Persona 4 Golden. Así que esta parte de Golden es después de Arena. Técnicamente. ¿Quiere decir que entonces conocéis lo que pasa en Arena y... Todo eso? Bueno... Es Arena. Arena Ultimax. Y entonces... Y luego el... Dancil All Night este. El de bailecitos. Que también tiene historia. Porque... ¿Por qué no ponen la historia? Eh... Y... En Persona 4 Arena... Aparece la gente de Persona 3. Y en Ultimax también, por supuesto. Así que... Técnicamente la historia del Persona 3... Continúa en Persona 4 Arena. Porque continúa... Técnicamente. Hacen referencias a ello. Pero bueno... Eso tampoco es no decir nada. Quiero decir... Las cosas se volvieron un poco locas. La última vez que visitaste en mayo. Así que técnicamente habéis cambiado de aspecto en tres meses. Y no en seis. Porque en Persona 4... Tienen su aspecto normal. En arena, quiero decir. Eh... Así que en lugar de... Que vengas a todas nuestras casas... Hemos decidido cambiar las cosas un poco esta vez. Sí, y... ¿Pensabos que nos estarías un poco de menos... Si no podías encontrarnos a ninguno? No fue... Exactamente como habíamos planeado. Pero ha pasado una temporada, Senpai. ¿Estás sorprendido? Sí, pero no por vuestra aparición. No nos vamos a engañar. Podemos hablar ya de... El elefante con gafas... En la habitación. Sí. Sorprendido de que fuera un... Un... Fallo... Estrepitoso. O tan estrepitoso. O qué demonios lleváis puesto. Y probablemente refiriéndose a... Kanji. Sí. Sí. Sorprendido de que sea un fallo tan estrepitoso. O qué cojones lleváis puesto. Es el mundo al revés. Básicamente... Naoto va de mujer. Chie no va de verde. Esta se ha puesto el pelo como su madre. Rize también se ha cambiado el pelo. Y qué cojones le pasa a Kanji. Kanji... Ok, Kanji. Oh, te refieres a Kanji-kun, ¿verdad? Bueno... Eso. No me refieres a Kanji-kun. Yukiko no parará de reírse. No me refieres a Kanji-kun. Yukiko no parará de reírse. Eh, malditos... ¿Queréis calmaros, malditos capullos? Estáis... poniéndoos un poco maleducados ahí. Estáis siendo un poco maleducados ahí. Es violento, pero a la vez no. Es una cosa un poco rara. Bueno, todos hemos cambiado un poco. Ninguno de nosotros puede permanecer... en stasis... parado... para siempre. Salvo el protagonista, que sigue igual. Se ha cambiado de traje, pero ya. Y... Yosuke. Bien, Yukiko no ha cambiado nada. Deja de reírte de una vez. Ninguno de nosotros quiere ser el tío que siempre está diciendo lo buenas que eran las cosas... Eh... Hace tiempo... O sea, cómo buenas eran las cosas antes. Siempre que estemos todos aquí, vigilándonos unos a los otros, podemos cambiar. Y a ti que te den, básicamente. Yosuke todavía... es... no le gusta aparentar. No yo, pero... soy diferente ahora. ¿Por qué? Yo no, sin embargo. Soy diferente ahora. Vaya, probablemente haya subido tanto de fuerza que sea un... un oso pardo de estos americanos, los grizzlies estos. Pero sí. Uh, suena... poderoso. Te dejaré todo el trabajo manual aquí entonces. Oh, hola, soy yo. ¿Salió bien la sorpresa? Sabes que no. Sí. Todavía está en marcha. O... estabas... compinchao con ellos. Estabas conchabao. Todavía están en marcha. Todavía están en ello. Oh, lo siento por eso. Me pidieron ayuda, así que... actué como si no estuviera en casa cuando acabas de venir antes. Soy un profesional cuando se trata de ver... a través de las mentiras de la gente. Pasamos un año contigo, ¿verdad? O todo eso no ocurrió. Y no metí la mano en la televisión. Eh... Pero no duro ni cinco segundos cuando se trata de... mentir. De todas formas, tenerlos aquí a todos. Tengo una buena comida preparada. Esperando. Le dices a todos que Dojima está esperando. Oh, ¿en serio? ¿Vamos a comer? Hey, Kanji. Esto es para celebrar que Senpai ha vuelto. Hey, Kanji. Esto es para celebrar que Senpai ha vuelto. Que te lo sé. Decides... ir a la residencia de Dojima con los demás. Oh... ¡Está tan bueno! Pues no parece... Se estoy... Che, Senpai, ese es tu segundo plato. Tenemos uno cada uno, ¿recuerdas? Vosotros críos coméis tanto... Pensaba que había pedido demasiado, pero miraros. ¿Ya estáis arrasando con todo ya? Lo siento por ello y gracias. ¿No está aquí Nanako-chan? Odiaría cogerme su parte también. No está aquí... Ya. Está en lecciones de piano. No os preocupéis. He separado su parte. Oh, ¿no te lo he dicho? Sí, Nanako ha empezado a aprender a tocar el piano. Debería llegar en cualquier momento. Estoy seguro que está corriendo para casa. Desde que... Descubrió que volverías... Es de lo único que habla. Deyema se está riendo. Estoy contento de que... Le vaya bien. Aunque no terminó su enlace social. Estúpido Nanako. Eh... ¿Cómo te ha ido? ¿O cómo os ha ido? Estúpido inglés sin diferenciar plural del singular. Estoy contento de que esté bien. O cómo... Te... Barra... Os... Ha ido. Tres. No subió su enlace social. Tenemos que subir dos enlaces sociales durante el día de hoy mientras estemos aquí. Así que ala. No sé cómo nos subimos enlaces sociales de Nanako. De verdad que... No me lo explico. Mira que... Siempre lo suelo subir antes que el dedo Yima. Y sin embargo aquí no subimos la estadística rápido. No quiso hacer enlace social. Culpa vuestra sin duda. Y ya está. Y de la sociedad aparte. Pero vamos. Culpa vuestra mayormente. Eh... No me he fijao. ¿Cómo os ha ido? Creo que han dicho más. ¿A mí? Bueno, mi enfermedad es una curación. Ah, era en singular esta vez. ¿Cómo te ha ido? ¿A mí? Bueno, se me están curando las heridas todavía. Aparte de eso, he estado... Poco a poco... Avanzando. He estado poco a poco... Avanzando poco a poco. O superándolo. En realidad... Conseguí... Me cruce con algo de información. Sobre un antiguo... Incidente de atropello. Y fuga. La víctima era Chisato Dojima. Mi mujer. Lo atropelló un camión. Pero... No, no lo atropelló un camión. Tuvo un accidente de coche. No lo llegó a atropellar el camión. Tuvo un accidente de coche. Y supongo que saltaría el airbag. No sé. Pero bueno. No pareció tan duro el accidente. Quién sabe. He estado persiguiendo... Caminos... Si se estaba caminando desde el primer día. A duras penas, pero ya... He estado persiguiendo... Callejones sin salida y pistas falsas por tanto tiempo... Pero creo que por fin me estoy acercando a la verdad. ¿Qué pesados con la verdad? Justo cuando pensé que... Mantendría mis... Mis sentimientos personales de mi trabajo separados. Es extraño. Aunque es gracias a ti que fui capaz de... Dibujar esa línea en primer lugar. Gracias. ¿Algo nuevo? O... ¿Qué ocurrió con el caso del año pasado? ¿Ha ocurrido algo nuevo? Yo qué sé. Alguna... ¿Has comprado un termo nuevo para el café? O algo así. O... Algo... ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué pasó con el caso del año pasado? ¿Está pudriéndose entre rejas a Dachi? O la han sacado en libertad porque no teníais estúpidas pruebas. Que es una cosa que hace falta de vez en cuando. ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? Y me hablará del caso, pero bueno. ¿Alguna otra cosa? Hmm... Oh, sobre los incidentes del año pasado. Namatame... Lo liberaron a... Lo... Lo liberaron por falta de pruebas. Ok... No te puedo decir mucho, pero básicamente nadie puede reproducir sus supuestos métodos. No incluso Namatame. No te puedo decir mucho, pero básicamente nadie puede reproducir sus supuestos métodos. Ni incluso ni siquiera Namatame. ¿Por qué no? No... ¿Y eso no valdría también para Dachi? Fue muy insistente en los detalles de sus crímenes. Pero un diario no es prueba suficiente para... Para... Para construir un caso. ¿Y a Dachi? Vino a verme para disculparse, pero le dije que... Debería... Debería... Tendría que ocurrirsele una forma... Su propia manera de... Pagar por lo que hizo. Dijo que iba a presentarse al alcalde. Por supuesto. Todos los corruptos acaban en posiciones de poder. Eh... No sé cómo de en serio iba... Al respecto de eso. Oh, pero ese era Namatame-san dando esas charlas. Su abofeteable cara no... Te lo hizo darte cuenta antes? Oh sí, fui a ver a Dachi, que porque a él sí que le van a culpar. ¿Qué pasó con él? ¿Fueste tú el que le interrogaste? Oye tío, ¿quieres ver Cometo en la mano en la televisión un año después demasiado tarde para que sirva para nada? ¿No? No, no fui parte de eso, no podía serlo. Somos demasiado... Éramos demasiado cercanos. Relación con el... Con el asesino y todo eso. Parte involucrada. Probablemente solo evidencia circunstancial, pero él dijo muchas cosas que solo el real killer podía saber. Eh... Pero fue condenado. Probablemente solamente eran pruebas circunstanciales, pero dijo muchas cosas que solamente el auténtico asesino podría saber. Igual que Namatame, que fue el que auténticamente secuestró a la gente. Después de que le pusiera una fecha al juicio, fui capaz de verle, de ir a verle. Ya veo. ¿Pero le han juzgado ya o no? Dicen que es un prisionero modélico. El bastardo dice que le tratan mejor entre rejas que cuando trabajaba conmigo. La próxima vez que vaya a verle, le llevaré una lechuga barata. Oye, me parece feliz. Estoy en casa. Hermano, está... O sea, papá, está el hermano mayor. Estoy delante, no he cambiado. ¡Hermano mayor! No están echando... Tanaka en la tele, no merece la pena. Eh... ¿Sorprendida, Nanako? Bienvenido a casa, Nanachan. Tú aléjate, por si acaso. Teddy también y Rise-chan. Todos están aquí. Bien. Sorpréndete de que esté Teddy. Significa que no ha venido mucho. Y que es un evento raro. Eso es bueno. He estado aprendiendo piano ahora. Y he sido una buena chica. Estoy orgulloso de ti. Cálmate. ¿O... piano? Nanakosuba a nivel 11 soja porque sí. Sabes que no. Sabes que la hemos jodido. Y ya está para siempre, forever. Estoy orgulloso de ti. Te has mantenido alejada de Teddy. Con eso me basta. Pero aún así no nivel 10, así que orgullosa menos. Pero bueno. Lo tocaré para ti alguna vez. No pensaba que fuera a pedir... Aprender lecciones de piano. Ha salido a su madre, supongo. Chisato era profesora de piano. Pero Nanako es bastante buena ella también. Chisato era profesora de piano. Pero Nanako es bastante buena ella también. Al principio ni siquiera quería oír la palabra... piano. Pero... Ahora quiere aprender, así que tengo que superarlo. Recuerdo lo que... Tocaba mamá. Voy a tocarlo para ti también, papá. O algún día. ¿Habéis pensado en invertir una mesa más grande? Papá, el reportaje del tiempo... Es el reportaje del tiempo. Y ahora... El tiempo. Va a ser... Va a ser... Un día cálido y soleado hoy. Pero... ¿Cómo será después de eso? Eh... Adelante, marico. Hola. Mariko Kazumi, aquí. Ha hecho una mezcla entre su nombre, o Mari, y lo de Kusumi, no, o Kami, o no sé qué pollas. La que faltaba, vamos. Ah, hemos tenido mucha lluvia últimamente. Así que a partir de hoy voy a hacer que sea soleado. I mean, after all that rain, I don't think we're gonna have to worry about any water shortages this summer. Quiero decir, después de toda esa lluvia no creo que tengamos que preocuparnos por ninguna... Falta de agua este verano. And besides, someone's visiting, I can't have it rain while he's here, so I'm gonna keep it sunny for a while. Y además, alguien viene de visita, no puedo... Dejar que llueva mientras está aquí, así que voy a hacer que sea soleado por un tiempo. Mariko? Mariko, please calm down. Mariko? Mariko, por favor cálmate. Oh, pero si hace demasiado calor a lo largo de lluvia supongo que estará bien. Debería decirme cuando quiera que cambie y lo cambiaré. Así tan fácil. La reportera del tiempo es Marie. Oh, se me ha olvidado mencionarlo. Ha estado viniendo aquí un montón, es famosa ahora. No es esto como empezó todo. No mataron a una reportera. La historia puede repetirse. Marie, por si acaso, tiene cuidado. ¿Cómo se ha vuelto tan popular tan rápido? ¿En qué estaba pensando... la estación de... la antena, vamos? Su nombre de en pantalla es tan aburrido también. Esta chica decide el tiempo de mañana, ¿verdad? Cuando dice que va a hacer sol, sale el sol. Bueno, en su caso, tal vez. Gracias, Mariko. Dile adiós a nuestros televidentes. Oh, sí, sí. Pero antes de su mensaje personal. Estoy haciendo... me va bien, te amo. Anime, aunque no pueden decirlo porque claro nombre elegido, pero da igual. Llámame por mi nombre completo. Anime polleces. ¿Qué? Eh, ha sido eso. ¿Acaba de confesar su amor en un... en una cadena de noticias pública? Hombre, solamente es un poco más descarado que el evento de San Valentín. Así que... tampoco me extraña tanto ya. Ya me puedo imaginar las quejas que estarán llegando ahora mismo los críos de estos días. Espera, ese era tu nombre. Si solo tuvieras tanta suerte, ¿cuánta más gente llamada anime polleces conoces? Espero que todos tengáis un buen día mañana. Recordad. Cuanto más ponéis, más sacáis. Es una forma de decirlo. Sí. Vale. Lo más que sacas, Nanako. Tienes que ver menos televisión. No, en serio, ¿qué otro significado puede tener? Literalmente no se me ocurre. ¿A qué te refieres, Marie? Veo a esa chica del tiempo mucho. Los jóvenes de la estación me dicen que se sienten motivados cuando hace eso. Los jóvenes de la estación me dicen que se sienten motivados cuando hace eso. No me sorprende. Es solo una coincidencia. Lo de que se vean más motivados o lo de que diga mi nombre. Cuanto más plantas, más cosechas. Sí, no veo por qué no. Vayamos con eso. No me sorprende. Lo siento yo también un poco, para ser honesto. O yo también, lo siento. Bueno, ahora que esa extraña niebla se ha ido, ¿no? Hay por qué obsesionarse con los reportajes del tiempo ya. Es realmente genial, sin embargo, todo el mundo en la ciudad está realmente motivado. Sí, la gente tiene tanta energía ahora. Sí, la gente tiene tanta energía ahora. Tienes razón, no te agota caminar por la ciudad ya. No es como el año pasado. Todo el mundo tiene una visión más positiva de la vida de cuando viene por primera vez. Muestra que la gente puede cambiar. Para bien o para mal, supongo. Depende de tu perspectiva. Después de que se fuera la niebla, estoy seguro de que la gente se dio cuenta de que es mucho más... ...brillante cuando tus ojos están abiertos. Porque el simbolismo, nadie habla así. Hay un montón de gente que preferiría no ver un montón de oscuridad en el corazón humano. ¿Qué clase de reunión familiar es así? ¿Cómo te ha ido, eh? Te has... Le has prendido fuego a algo, eh? Que has estado por ahí haciendo el mangurrián, eh? Dos collejas y ya está, joder. Esa es toda la charla que hay que tener. Y a zampar. Pero si cierras los ojos a todo... No puedes... Además de pueblo. No puedes ver a la gente que está cerca tuyo. ¿Cómo puedes ser feliz así? La única cosa que hay que hacer en realidad es seguir caminando directamente para adelante. ¿Quién tiene conversaciones así? ¿Cómo vas, sobrino, joder? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde...? ¿Cómo le vas tu madre? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Tu padre también está bien? Que sepas que aún así no me fío de él, eh? Con mi hermana, jejeje. Y ya está, cojones. Nadie habla así. Estoy desvariando, ¿verdad? Sí, bastante. Supongo que he bebido más de lo que pensaba. Siempre he preparado una comida para chuparse los dedos, joder. Y ya está, cojones. Gente de pueblo, gente más sencilla, ¿no? Estas cosas. ¡Oh, sí, Nanako! ¡No! ¿Decías que había algo que querías decirle cuando viniera a casa? Quiero completar tu ordenado social. ¡A mí me puede hacer! No sé qué ha dicho. ¡Volumen bajo! ¡Volumen bajo! ¡Oh! ¡Oh, ya lo pillo! ¿Lo has pillado? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Una dosis! ¡Bienvenido a casa, Senpai! Y sin embargo, Kanji se ha equivocado, ha dicho otra cosa. ¡Cómo que estás equivocado, Moronji! ¡Cállate! No sé qué. Y ahora sí es el final. ¡Pues no, bienvenido a casa ni me polleces! La parte extendida del Golden casi se carga un poco el final. Porque cuando se va el protagonista es más... ¡Uh! Sentimientos. Pero luego vuelve y dices... Ah, vale. Pues mira, ha vuelto. Y ya no ha estado tanto. Pero mola haberles cambiado de estilo solo porque sí. Que han tenido que hacerles modelos nuevos nada más que para ellos. Para el... Para una escena. Básicamente. Y aquí se ven las personas. Si no hubiera conseguido a la persona, hubiera sido a su persona de antes. ¡Se acabó! ¡Ahora sí! ¡Ahora es cuando! ¡Se acabó de verdad! Quizás la gente con los aspectos nuevos quizás. Pues aspectos nuevos. Chubro sin corte, ni de coña. Pero créditos. Y van a ser largos. El juego dura... Bueno, a mí me ha durado 170 horas. Pero claro. Teniendo que hablar. Traducir. Hacer Straupols. Y todo eso. Y la música está hasta bien. No me acuerdo cuál era. Bueno, la música del juego está bien en general. Son créditos falsos. Ahora continúa. Efectivamente. Ahora es cuando pone fin. Símbolo de interrogación. Tum. 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 Ah, bueno. Y te van a poner escenas de cada personaje. Yosuke, Chie. Yukiko. Por orden, supongo. El pelo este no sé si me súper convence, pero no le termina de no pegar a Yukiko, me refiero. Tum. Y pico horas. No 170. Pero ya digo. Hemos tenido que perder mucho más tiempo por la forma de hacerlo. Usualmente puede durar 100. Ciento y poco. Persona 3 me duró 120 y a la gente no más 60. Porque no es lo mismo jugarlo y leerlo y ya está en tu mente. Que no tener lo que decir en voz alta. Tener lo que traducir. Tener que aparte estar pensando en otras cosas. Aparte decir, son las 12 y no he cenado. Eso es bueno también. Lo de Kanye el pelo no es ni medio mali. Mira el cartón, mira. Cartón, 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 cartón. Y de repente se ha puesto como la cortinilla delante. ¿Qué coño te ha pasado en el pelo? O sea, un término medio. Puedes querer cambiar de estilo de vida y tener un aspecto más formal. Pero eso es pasarse. ¿Y por qué te has quedado medio calvo? Es que tiene dos estas de frente. O sea, la he intentado ocultar con este pelo para delante, pero... Y mira, esta se ha soltado el pelo ya. ¿Honestamente le queda así mejor que las dos coletas que lleva normalmente? Que parece que tiene el pelo ahí guarro. Como despeinado siempre. Así que eso, pero bueno. No sé, a mí el pelo como lo tiene normalmente... La risa me refiero. Y tal. Y antes de terminar nos queda hacer un straw pool. Va a haber que decidir... El straw pool definitivo de todos, todos. Ahora después de los créditos. Y tal. ¿Qué seguirá después de esto? No tengo ni la más mínima idea, pero probablemente la semana no haya nada. Me he dedicado a dormir. Toda la semana. Y Naoto por fin se ha puesto de tía, como decía en su nivel 10. Y luego dijo, no, pero aún así voy a seguir normal. Bueno, de tío. Minecraft. Minecraft, efectivamente. Y Teddy sigue siendo Teddy. ¿Puede envejecer? No siendo técnicamente un ser humano. ¿Cómo funcionas? ¿Cómo funciona tu persona con el misil en el culo? Un momento. Esa no es tu última persona. Esa es la penúltima. ¿Por qué? Pensaba que salían sus últimas personas, pero no están saliendo las últimas personas. Me he equivocado. Salen sus personas de nivel 10, no las del 11. Pensaba que salían las del 11. Vaya. Me había equivocado. Pensaba que... ¿Por qué no salen vuestras mejores personas? Que estáis aquí y habéis desevolucionado. Y Mari. Pero no ha salido con el traje óptimo. Y técnicamente su persona es Kaguya porque es la que te dan cuando completas su enlace social. ¿Vale? Pero técnicamente entonces Mari es un dios o una diosa. Aunque ya digo, tampoco significa nada. Ser un diosa aquí está muy infravalorado. Así que eso. Ah, el protagonista, claro. No, tú sí que no cambias. Pero es curioso porque como... Como... Persona 3 es antes de Persona 4 Golden, lo desarrollaron antes, y el Persona 4 Arena Ultimax, el 2, salió después que el Golden, ahí sí que sale Mari. En el... En el... En la arena no sale. Pero luego en el siguiente arena... No, no. Si es que estaba... Estaba durmiendo. Yo qué sé. O algo. Porque soy súper importante de verdad en la historia. No es mentira. No han sido tan largos los queridos. Me los esperaba más largos, honestamente. ¿Por qué no sale Mari? No sé. Ah, nueva foto. Fin... Ah, con Mari. ¿Cuándo has venido? ¿Jugarás a Persona Ultimax? No. Luego es arena. ¿Guardar datos para nuevo juego más? No veo por qué no. Si... Cargas estos datos... Que guardes aquí... Empezarás el juego de nuevo. No, nuevo juego más. Y... Varios atributos... Volverán a... Conservarás varios atributos. Como los estudios y todo eso. ¡Yuuuh! Salen rosita. Nuevo juego. 163 horas. Mira, menos de lo que pensaba. Pensaba que eran 170. Yo he empezado a sumar horas ya ahí a tontas y a locas. Ni el Persona Q. El Q... El Q no me lo he terminado de pasar yo todavía. Algún día me lo pasaré. Pero es que... Dios, el farmeo es bastante intenso y me aburrí. Eh... Hay que farmear un huevo en ese juego. Pues eso. Se acabó. Ahora sí. Persona 4. Golden. Chorro. 100 millones de a las 12 de la noche. Hemos empezado a las 7. Que han sido 4... ¿Cómo se cuentan las horas? Han sido 5 horas. 163 horas, pero ya digo. Generalmente se hace más corto. Es mucho más corto, pero... 40 horas prácticamente son perdidas, extendidas. Por hablar. Pero también. No todo va a salir en vídeo porque también hay varias horas de farmeo ahí. Que a lo mejor yo por mi cuenta no hubiera hecho. Pero para dejar las cosas hechas. Por hacer todas las misiones. Que no ha servido para nada. Ni logro ni nada. Túpido juego. Mal hecho. 0 de 10. IGN. Peor juego del mundo. Necesita más logros. Eh... Pues... Nada más. Podemos hacer... A lo mejor porque... Pasa una cosa. Ya digo. Esto es parte extra, supongo. Añadido al final. Total ya. ¿Qué más da? Más tiempo. Eh... Persona 5. Lo haré definitivamente. Abril. Lo han retrasado abril. La semana pasada lo retrasaron abril. Dijeron... Toma por aquí. Y dije... Wow. Nada más que para mí. Qué cabrones. Eh... Y lo retrasaron abril. Así que... Eso es bueno. No. Imaginaos si hubiera hecho Persona 4 Golden. Solamente una vez por semana en lugar de dos veces por semana. A lo mejor para abril no hemos terminado aún. Para febrero seguro que no hubiéramos terminado. Para abril a lo mejor ya sí. Pero no te creas que hubiera faltado mucho tiempo. Eh... Y saldrá en Play 4. Creo que puedo grabar Play 4. Pero es que la última vez me dio fallos. Me parece. Así que... Persona 5. Cuando salga. A lo mejor cuando salga no. Pero la semana después de que salga. Porque lo quiero jugar yo primero. Porque imaginaros. Hacer un juego. Se supone entre comillas. Más largo que Persona 4 Golden. Según ellos. Que ya veremos si es verdad o no. Se supone que más largo. Que Persona 4 Golden. A ciegas. A tontas y a locas. Ni de coña. Lo jugaré todo lo rápido que pueda por mi cuenta. Y cuando a lo mejor esté a medio de pasármelo. Ya me lo haya pasado. Y sepa cómo funcionan las cosas. Aunque no creo que sea muy distinto. Eh... Lo empezaremos. Pero será la semana de lanzamiento. O la semana siguiente probablemente. Lo más seguro. Así que eso. Persona 5 eventualmente. Persona 4 Golden por fin terminado. Parecía mentira. Parece que no se acababa nunca. Pero si se acaba. No me lo puedo creer. Para habernos matado. Y mientras tanto. Hay que hacer Straub Puls. Straub Puls importantes. Straub Puls necesarios. Y definitivos. Como por ejemplo. Hay que sacarse de la duda. ¿Cuál es la mejor tía del Persona 4? Y... También podemos. Hacer Persona 3. Y Persona 4. Porque por qué no. Han ido de la mano. Ha sido una semana después de la otra. El... El... El juego. Esto... Straub Puls. Definitivo. De todos. Todos. Tres mil. Eh... Persona 4. Por orden. Chie. Yukiko. Pero... Después... También podemos añadir a Marie. Que casi no se me olvida ponerla. Eh... Mierda. ¿En qué orden se unieron la gente? Luego fue Rise. Se supone. Naoto. Entonces podemos poner Marie. Y honestamente la gente que no es del enlace social. El... O que no es del equipo. Mas Marie supongo. Porque es especial. Porque es Golden. Eh... Se me olvida alguien. De verdad. No tengo memoria. Hanako. No que Hanako gana. Kashiwagi. ¿Alguien cuenta como tía? Todavía me lo estoy. El afro. El afro... El afro sí que la peta. No sé si cuenta. Probablemente... No cuente. Porque es un robot. En el chat. Resultados. Ahí va. Eh... No lo estoy mostrando. Me estoy dando cuenta que no lo estoy mostrando. Pero hace falta que salga de dudas. ¿Cuál es... La mejor tía? Según el chat. Aunque el chat siempre se equivoca. O sea que tampoco pasa nada. Eh... ¿Se ha mostrado o sí? Voy a ponerlo otra vez. Chie, Yukiko, Risen, Naoto, Mari... Nadie vota por Yukiko otra vez. Pero bueno. Y luego podemos hacer combinado de Persona 3 y Persona 4. La definitiva de verdad. Ah mira. Un voto para Yukiko. ¿Te lo puedes creer? O sea... No tiene nada de malo Yukiko. Pero por algún motivo a la gente le da alergia. Falta kanji. Hace falta el cocodrilo rosa. El cocodrilo rosa. El cocodrilo rosa. Actualizando... Si pongo el cocodrilo rosa sí que triunfa. Aunque a lo mejor está reñido con el afro. Estúpido cocodrilo rosa. Estúpido cocodrilo rosa. Por dios. Nada más que fastidiar. Falta Kijiko. No sabemos. Técnicamente puede ser... ¿Una tía el pez? ¿El zorro es tía? ¿Se supone que sí? ¿No? Tuvo chiquillusos. Pero a lo mejor tuvo chiquillusos con su pareja. Y no los... No recuerdo haber embarazado al zorro. Eh... Es un zorro mágico. Así que... ¿Por qué no? Chierrise... Marie... Tercer... Tercera posición. Naoto cuarta posición. Yukiko... Un voto. De lástima un poco. Tuvo crías ya. Pero a lo mejor las crías las tuvo con una zorra. Que no hemos llegado a ver. No tenemos por qué conocer a todo el mundo. Y Koromaru... Koromaru era un perro. Macho. ¿Verdad? Que yo sepa sí. No sé. Pero bueno. Chierrise Marina Auto Yukiko... Ya. Esto... Probablemente... Tenga muchísima relevancia en todo. ¿Cuál es la tía favorita? Pero... Aún puedo hacer IT10. ¿Esta es la buena? ¿De verdad? Unos y tres. Últimos votos. En el chat te lo pongo otra vez. Ahí está. No. Sí. Tal vez. Bucle infinito. Uuuu... Ahora. No ha cambiado. Vale. Pues ya está. A lo mejor se ha ido la gente ya también después de que técnicamente el juego ha terminado. Aunque ya digo. A lo mejor el juego no ha terminado. Esto es solo el principio. El juego no termina nunca. No tiene final. Santa madre de Dios. Entonces... Voy a poner otro... Voy a ponerse el straw pool combinado. Para decidir definitivamente ahora sí cuál es la buena. Entre persona tres y persona cuatro. Porque... Porque puedo y porque no. Así que eso. Ya que tenemos el poder de la democracia. Utilicémoslo para las cosas importantes. Aunque luego a lo mejor habrá que añadir al haz del cinco también. Cuando lo pasemos. Si es que tiene final ese juego también. El straw pool definitivo de todos, todos... Cinco mil. ¡Dios! ¿Cómo se llamaba la gente? Yucari. Mitsuru. Técnicamente supongo que va después. Fuka. Aigis. Si te pones. Podrás encontrar algún puerto de entrada. Imagino. Si buscas bien. Vale. Honestamente. ¿Quién más hay en persona tres? ¿Hay alguien más? ¿O el resto eran todos tíos? Eh... Eran. Yucari. Mitsuru. Fuka. Aegis. Que creo que he escrito mal el nombre. ¿Y había alguien más? Y metalo no vean. Muerta de Junpei. No hombre. Que eso está feo. Aunque en persona tres normal. No en FES. Esa tía no resucita. Esa tía se queda muerta. ¿Cómo se escribe Aegis? Creo que lo he escrito mal. Es Aegis. ¿Verdad? Sí, ¿no? Por algún motivo me parece como que está mal escrito. Es Aegis, ¿no? Chidori. La cuatro ojos. Esas no cuentan. Aegis. No, si está bien escrito. Dios, es que me parece... Es como cuando lo ves que es una cosa escrita y parece que está mal. Y no lo está. ¿Sabes qué? ¿Puedo poner múltiplo votación? Pues hacemos el voto popular. Puedo poner múltiples opciones para votar una del tres y una del cuatro por si acaso. Y ya está. Pero no votéis más que... Si no, en realidad estáis disparándoos un poco al pie, ¿no? Votando a más. Pero bueno. Votad lo que salga de los cojones. Al fin y al cabo sabemos que la democracia no funciona. Rize, Naoto. Vale. ¿Se me olvida alguien? Chie, Yukiko, Rize y Naoto. Esas son las del cuatro, ¿verdad? Y Mari, supongo. Puedo añadir a Mari. Mari como bonus. Aunque técnicamente solamente del Golden. A lo mejor puede haber ahí polémica si cuenta o no cuenta. Porque es extra. Igual que si cuenta o no cuenta el robot. Una, dos y tres. Esperar. Ahí. Es múltiple voto. Múltiple voto está puesto en el chat ya. En el chat. Chat. Votaciones. Voy a mostrarlo. Puede que no se haya visto en el chat, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y creo que Mari está fuera de cámara. ¿Eh? No, Naoto y Mari están fuera de cámara. Es demasiado alto. Hay demasiadas opciones. Puedo quitarle zuma a esto, supongo. Pero bueno, voy a actualizar. Así se empieza a organizar. Las de abajo, pues etcétera. Y ya está. Lo voy a poner en el chat. Venga, por si acaso no se ha visto. Misuru, Yukari, Chie, Naoto, Mari, Fuka, Egi. Ya está desordenado. Yukiko, Rise. Sin embargo, Rise tiene ya más votos que... Voy a tener que ir actualizando de vez en cuando para que se reorganice la cosa de reorganizar. Chie, Misuru, Yukari, Naoto, Egi, Rise, Mari, Fuka, Yukiko. ¿No le gusta mucho a la gente Fuka? Pensaba que sí. Salimos en Navidad con ella. Entonces, ¿para qué no la votáis ahora? De verdad. No os aclaráis. Tenéis que organizar vuestros pensamientos ya. ¿Votasteis todo el puñetero mundo en Navidad? A Fuka. Y ahora está penúltima. Solamente después de Yukiko. O sea, solamente antes de Yukiko. Que no se ven porque están fuera de cama, pero es que no cabe más. Ridículo. Los de Navidad no están hoy. ¡Empate! No, Misuru tiene un voto menos. Aunque a lo mejor no se me ha actualizado. Yukari y Naoto están ahí también. Y a Egi. Rise tiene más que a Egi ahora y Mari también. Pero es que no he actualizado. Pero es que esto es un coñazo. Así todo el rato. Chie, Misuru. Yukari y Naoto. Rise María Egi. Fuka Yukiko. Fuka Yukiko con dos votos empatadas. O sea, que alguien sí. Pero solamente cuando dejamos múltiple opción. Si no, no. Chie, Misuru, Yukari y Naoto. Rise María Egi. Fuka Yukiko. Si no, tal vez. Votar. Puedo volver a ponerlo en el chat. Una última vez. Ah, sí. Es la buena. Esto lo voy a mantener. Esto lo voy a dejar en el vídeo. Esto es importantísimo. Estamos jugándonos el futuro del universo y del mundo y de todo. Ay. Rise y Mari lo tienen reñido. ¿Cómo van? 5 a 5. Están empatas. Unas y tres. Unas y tres. Ahora es cuando. ¿Os arrepentiste, esposa Valentín? Está claro. Las cosas como son. Si no, a lo mejor no. Pero ahora habéis dicho. Uuuu. ¿O qué? No, no. Todo el leyes sin cortes no. Esta parte se queda en la parte del final junto con los créditos y el final y todo eso. Esto es más importante que ver la reunión y ver el tiempo y todo esto. Mejor jefe final. Persona 3 o Persona 4. Mmm. Hombre, lo de Persona 4 es más breve. Lo de Persona 3 fueron tres putas horas por culpa de Akijigo que decidió curar al enemigo, el hijo de perra. Mira, no. Son 15 y 14. Y ahora Naoto tiene un voto más que Rise. No, pero siguen empatadas Rise y Mari. Eh. Es el Straupull de Straupulls. ¿Qué Straupull ha sido el mejor Straupull de toda la serie? Y una lista de Straupulls. Eso ya sería definitivo. Esa sería así que la buena de verdad. Eh. Bueno. Ahora pon cuál es mejor, tío. No hay tiempo. Además es Kanji. Decirme que no. Eh. Yo creo que con un día grande mierda que le curó 6.000 porque sí, porque jefe final. Por polleces. Una última vistazo. Chie, Misuru. Pues todavía hay gente. Parece. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que técnicamente Chie, Persona 4, Misuru, Persona 3. Quitamos esto. Estoy de acuerdo. Honestamente. Ahora sí que ya me voy a posicionar. Persona... En Persona 3, Misuru. Y en Persona 4, Chie. Sin duda. Pero sin duda. De lejos. Aunque de segunda, en... Honestamente, en Persona... 3. Nadie más. Y... Porque el robot me cae muy mal. Es súper descarado. Pero es que... Es que el... El robot... Representa todo lo que está mal en el mundo. En los anime polleces. Es como... No, no. Podéis hacer un robot de... 1998. Con... Inteligencia humana. Y pretender que estamos en un mundo realista y real. Por mucha tecnología mágica que tengáis. Y en Persona 4 me gustó que tuviera la decencia de no meter robots. ¡Pero eh! Persona 4 Arena. Metemos un robot nuevo. Porque, porque no... Y... Y de todas formas... O sea... Persona 3. Mitsuru. Tiene el atractivo este de... ¡Uh! El... El que es... El enrollarse con el poder que siempre mola. Es como esta tía tiene todo lo que le salga de los huevos ya. Esta tía tiene la vida hecha. Y tiene... Ese ligero... Toque... De... En realidad... O sea... Básicamente... En persona... Misuru es pija. Sí. Aunque realmente no actúa mucho como pija. Le meten en su enlace social escenas de pija que no llegamos a ver. Que no tenían mucho sentido. Como lo de... ¡Uy! No sé comer hamburguesas. O sea... Una cosa es ser pija. Otra cosa es vivir debajo de una piedra. Pero... Tiene el atractivo este de... ¡Uh! Dios es... Está... En el Persona 3 la líder es Misuru. En ningún momento el líder es el protagonista. El protagonista será el protagonista. Pero la líder del equipo es Misuru. Te lo dejan bien claro al principio... Te lo dejan bien claro cuando se unen... Misuru y... Y Akihiko. Si no estamos ni Akihiko ni yo... No vamos a las misiones. Y ya está. La que manda ahí es Misuru. La que lleva los pantalones es Misuru. El protagonista. Totalmente. Así que eso... Y... Aunque su enlace social honestamente no es gran cosa. Pero bueno... Y en... Y en Persona 4 es Che. O sea... Es... Es ciencia. No puedes hacer nada para evitarlo. Es ciencia. Es... Sagrada y mágica ciencia. No hay nada que decir. Es Che. Es la única que se ha acordado en poner una personalidad. Además tiene moto. Y la moto mola. Es verdad. En Misuru. Es la única que se ha acordado en poner una personalidad. Salvo... Honestamente. Número uno... Che. Número dos Rize. Porque Rize... Rize... Es aprovechada. Es... Egoísta. Y lo sabe. Y... Me hace gracia. Eso. Es totalmente egoísta. Totalmente aprovechada. Totalmente descarada. A conciencia. Es... Coño. Es interesante. Así que eso. Y... Che es la única que se preocupa por el resto del equipo. Yukiko, tan amigas que son. No menciona. No menciona. Salvo en la parte extra que añadieron en el Golden. En la parte 11. No menciona a Chie en todo el punto de todo el enlace social. Chie, sin embargo, no para. Lo único que se preocupa. Por los demás. Ridículo. Y la peor. Por... Eh... Supongo que empate técnico entre Yukiko y... Yukiko tiene su cosa. Y Naoto, porque Naoto... El problema de Naoto es que es el detective. Y el detective en las cosas estas con misterios a la japonesa no funciona. Los detectives en las cosas estas japonesas sirven para... O... Volcar exposición sobre las cosas que están pasando. Básicamente ser una especie de tutorial... De la historia. Con lo cual es aburrido. O... O... O son estúpidos. O son estúpidos. Porque no deducen las cosas que tienen que deducir. O... La deducen de tal forma que te están explicando a ti, tontito... Gente que estás jugando... Lo que tienes que hacer. O... Trabajan en contra. Tuya. Directamente. O bien... Son... Lo saben todo. Lo deducen todo. Pero no te van a decir nada. Van a trabajar en contra tuya. ¿Para qué me sirves entonces? Entonces... Entonces... Los detectives... Pua... No me gustan. O sirven para... Ya digo... Resumirte la historia. Soltarte exposición. Que no te interesa. O... O trabajar en contra tuya. Y Marí. Eh... No sé. Marí... Marí. No estoy seguro. Porque... ¿Qué personalidad tiene Marí? Nada más que... Quejarse todo el rato. Hacer los poemas suyos. Quejarse un poco más. No estoy súper... Con Marí. ¿Quién gana al final? Pues Chie, joder. Como es normal. Porque... No hay punto de comparación. Porque... Vamos. Está aparte. Chie y Misuro en el 3, sí. Y Yukari ha quedado bastante más alto de lo que esperaba. Porque Yukari... Yukari tiene de personalidad... Chica. Poco más. Y llora a su padre muerto. Y poco más. ¿Yunpei o Yosuke? Interesante. Porque Junpei... Empieza mal. Pero cuando pasa la historia... Y se muere su novia muerta... El personaje evoluciona. En persona 4... A Yosuke... Se le muere la novia muerta... Y sigue estando igual. Y entonces tiene su parte de la historia al principio del todo cuando consigue los poderes. Y esa parte es interesante. Pero luego sigue igual. Y entonces al final... Sigue igual. Yosuke no evoluciona. Junpei evoluciona. Y Junpei... Al principio... Es el colega. Luego... Tiene envidia del protagonista. Y luego... Vuelve a ser el colega. Y luego se muere la novia. Y luego... Se cabrea porque se le muere la novia y consigue su persona... Evolucionada. Que es la fusión entre la de la novia y la suya. Sigue siendo un Junpei. Pero hace cosas. Tiene importancia. Yosuke... Es el apoyo del protagonista, pero siempre es el apoyo del protagonista. No tiene nada más. No tiene... No le dan una vuelta de tuerca a su personaje en ningún momento. Lo cual es un desperdicio. Pero bueno... Así que no... Probablemente Junpei. Mira que es raro decirlo en voz alta. Pero... Seguramente... Junpei. Yosuke cae mejor... Técnicamente sí porque... Realmente no te traiciona nunca. Está todo el rato de apoyo, no sé qué, pero... No sé. Junpei tiene más... Pero... Como historia... La de Junpei es mejor. Es bastante mejor. Kanji y Akihiko. Hombre, Akihiko es muy bidimensional. Se le muere el colega ahí, eh. Se le muere Sinjiro y Aki. No pasa nada. Kanji, me cae mejor. Por favor. Elisabeth o Margaret. Margaret no hace nada. Mejor Elisabeth. Pero Elisabeth está loca de cojones, así que... Así que eso. Me cae mejor Kanji. Es más... Vamos a hacer las cosas porque hay que hacer las cosas. Y punto. Y no hay que pensar tanto. Es como Chie... En ese aspecto, pero... Bastante más tonto. Akihiko no tiene mucha profundidad realmente. Extienden un poco la historia de la gente en FES. En la parte extra de Persona 3 FES. Que no hemos llegado a ver porque es súper muy de relleno. Y estropean a muchos personajes. Ahí le meten algo más de historia a Kijiko. Pero no mucho realmente. El FES lo metieron por meterlo. Y... Adachi o Jesucristo Superstar. ¡Uh! ¡Guau! Eso sería una alianza buena. Para los restos. Tiene que ocurrir. Porque... Jesucristo Superstar... Era lo peor. Y Adachi... Dios. Es que ninguno de los dos tiene una motivación buena. Queremos que se acabe el mundo porque... YOLO. Yo me voy a morir ya. Así que... Que os follen a todos. Adachi es... Me aburro. Voy a arrimar cebolleta. Y... Uy. Me ha salido mal. Pues a la tele. Santo Dios. Los dos son... Para darles de comer aparte. Juega el FES. No, el FES es una mierda. A Kijiko a la pecera mola más. Pero a Kijiko en sí mismo mola como personaje y tal. Y aparece en Persona 4 Arena. Que es... Es... Tiene su cosa. Ya digo. Si queréis verla a continuación. Porque es extraño. Es una cosa que he querido decir muchas veces y no lo he llegado a decir. ¿Por qué las sombras funcionan de una forma en Persona 3? Y funcionan de forma distinta en Persona 4. Y como que mundo de la televisión. Y que ha pasado con Laura Oscura. Y que coño... Pero las personas... Las sombras no nacieron de los experimentos... Resuelven unas cuantas de esas cosas. Aunque parece que un poco forzado. En el Arena. Porque ya digo. Juntan 3 y 4. Y Persona Q... Prácticamente ni os molestéis. La historia que tiene por lo menos hasta donde he llegado yo. No tiene historia. Son referencias, referencias y... Bromas. Y un sistema de juego un poco cansino. Y... No, merece la pena. Apenas. Realmente, como continúa la historia... Es con Persona 4 Arena. Y luego Persona 4 Arena Ultimax. Y luego... El Dancing All Night tiene historia. Aunque no continúan historia del 3. Pero si queréis continuar la historia del 3. En Persona 4 Arena continúan la historia del 3. Entre comillas. Así que merece la pena. Yo no lo voy a hacer. Porque juegos de lucha... Pues no. Pero... O sea, pero regular. Y no merece la pena. Así que eso. Y a Kijiko en el 4 Arena... Le cambian el aspecto a la gente del 3. Crecen. Son dos años más mayores. Son dos años antes o tres años antes el 3 que el 4. Así que la gente es más mayor. Así que eso es interesante también. Y tienen alguna relación entre los personajes. No mucho. No hay muchas escenas. Pero tienen sus cosejas. Y eso... Y continúa la historia sobre todo. Es interesante. Así que eso. Si queréis continuar Persona 3 y 4. Persona 4 Arena es lo siguiente. Y luego el 4-2. El 4 Arena 2. El 4 Arena Últimas. Como se llame. Y luego el Dancing on the Night. No está mal. Ya digo. No lo he mostrado más. Porque... Técnicamente sería spoilers. Hacerme una canción perfecta en la dificultad máxima con el protagonista. Porque... Después del 3 no sabes si el protagonista va a seguir vivo. Eso... Es lo suyo. Es sus movidas. Pero... Pero llegué a jugar... O sea, me lo llegué al modo experto y a hacer canciones en perfecto. Nada más que dos. Una de Chie y una del Pro. El resto es imposible. Pero me he pasado todas en experto. Guay. Y ya dejé de jugar. Porque... Dejé de jugar. Porque eso ya sí. No juego infinito a todos. Y... No está mal. El juego del Dancing on the Night. Si... Salió en oferta una vez. Y claro. Y es cuando me lo compré. En la Store. Así que... Creo que estaba por... 10 pavos. No. 10 pavos estaba... Si tenéis PS Vita. No hay excusa para no comprar el juego este. Básicamente. El 4 Golden. 163 horas y 5 minutos. Yo digo. Aunque en realidad sería menos. Pero joder. Y muchas cosas que no hemos hecho. Hay eventos que no hemos visto. Hay muchas pollaces que no hemos visto que molan. Por ejemplo. Y... Eh... ¿Cuál es el peor cliché de Persona 3 supongo? Y Gold. Y 4. ¿Sabes qué? La muerte del protagonista al final. La muerte del protagonista al final. Me encanta. O sea... La gente... Tú ves las opiniones de la gente online y todo esto. Oh no. El protagonista muere al final del... 3. Lloro todas las veces. Eh... Veo la muerte del final del 3. Y hostia. Y digo. No es posible. Digo. No sois capaces. Es que... Honestamente. Persona 4. Me gusta más que Persona 3. Porque... Persona 3... Persona 4 tiene muchos clichés. Muchísimos clichés. A casco porro. Y tengo muchísimos problemas con la parte de... No voy a meter la mano en la televisión. Ja ja ja. No la meto. Mira como no la meto. Y... Bueno. Técnicamente no muere. Pero... Muere. Eh... Porque lo explican en Persona 3 Fes. Que está... Su espíritu guardeando la puerta de Nyx. Lo cual sirve para nada. Porque luego parece el... Como se llame... Aquí a joder también. Pero... Yo me echaba las manos a la cabeza. Y digo... No puede ser. Pero es que... Persona 4 tiene muchos clichés. Pero el Persona 3... Es como todo un gran cliché. Es melodrama. 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 No soporto el melodrama de los animes. No lo soporto. Aquí tienen sus cosas. Hacen sus cosas. Pero... Tienen... Los personajes hacen cosas. En los días de diario. Los personajes en el 3. Los días de diario. Es como si no estuvieran. Estás. En la misma residencia. Viviendo con todo el resto de protagonistas. Del 3. Y yo hablaba con ellos. Pero como si no hubiera hablado. No aportaban nada el resto del equipo. En los días normales. Hay que hacer misiones. Y ya está. No sé qué. Y nada más que... Se ha muerto este. Drama. Melodrama. Mi padre. Muerto. Melodrama. Se acaba el mundo. Dios. No soporto el melodrama de los animes. Que no es técnicamente un anime. Pero como si lo fuera. Vamos. Que les encanta. Melodrama. Casco porro. Si hay una cosa que les gusta más que los giros de guion inesperados. Inesperados. Llegan a ser tan inesperados que son esperados. Han dado la vuelta. Ya esperas que haya cosas inesperadas. Es ridículo. Y hay mucha desconexión entre lo que pasa. Y la forma en la que actúan. Los personajes. Aquí. En el 4. Me parece más natural de la forma que actúan. Si es que no. Este juego es mucho más ligero. Claro que es mucho más ligero. Pero es que el otro juego. Es un culebrón. Ahora. Merece la pena verse el anime del Persona 4. Sin duda. El del Persona 4 Golden. No. No aporta mucho. El anime del Persona 4. Muy bueno. Bastante bueno. Porque cambian algunas cosas. Algunas cosas las representan muy bien. Algunas cosas. No tanto. Pero. Cambian algunas escenas a mejor. Y. Más graciosas. Más graciosas. La escena de. La escena de. ¿Cómo se llama? La escena en la que van a la isla del Persona 4. A la isla del Persona 3. Es muy buena. Y. Y el anime está bastante bien. Lo que pasa es que claro. Tú lo ves. Y juegas al juego. Y dices. Y una mierda es completar el enlace social en esta fecha. Que te follen. Cabrón. Puto. Protagonista. Usas chetos. Pero bueno. Eh. Por lo demás está bien. Eh. Y ahora ya podéis ver el cómic. Ahora ya podéis buscar el cómic de Jaime Daisy. De Persona 3. Ahora. No. No sabes. Buscarlo. Merece la pena. Está en inglés nada más. Pero da igual. Buscarlo. Pero. Es que sabes cuál es el problema. Del cómic. Que. Para empezar. El. Para empezar. Te ponen. La escena de. De la gasolinera. De cómo le da la mano. Y es como. Uh. Te duele la cabeza. ¿Será por culpa del tío este que te ha dado la mano? Nah. Digo. No metáis un spoiler en los primeros segundos. Cabrones. Un spoiler del final. Del juego. Porque voy a intentar obviar esta parte de la historia. Porque realmente no es muy descarada. Puedes atribuir el dolor de cabeza. O el mareo. O lo que sea. A he tenido una visión de seres mágicos. En la. En la habitación terciopelo. Joder. Cómica Isla. Jode. Pero el. El cómic es cojonudo. Solamente llega. Hasta la parte de rescatar a Reese. Es lo malo. Nunca lo termino. Así que eso. Pero. El problema es eso. Al principio lo juego. Uh. La mano. Y yo me cago en la puta. Lo de la mano no es tan descalado. Eh. Poner el vídeo de Youtube. A lo mejor ese es el que han. El que ha puesto. No. Si. Ese es el. El cómic. Pero. La versión. Este es el cómic. Pero buscar también la versión en Youtube. Javi. Deberías poder poner enlaces. No. Busca el. El vídeo de Youtube también. Y ponlo. Bueno. Esto ya lo voy a cerrar. Es tontería. Seguirlo teniendo abierto. Que estoy gastando batería en el mando. Y. Hay una versión con voces. Que son muy muy buenas. Así que. Ponlo también. Las pelis de Persona 3. No está mal. No están mal. Pero de todas formas. Ya digo. Prefiero Persona 4. Es que tengo. Básicamente. Prefiero. El pueblo. Que la ciudad. Porque visto un pueblo. O sea. Visto una ciudad. Moderna. Vistas todas. Las que son. Razonablemente grandes. Y es el único problema que tengo por ahora. Con Persona 5. Va a ser en Tokio. Y. O no es en Tokio. Y. En. Persona. Dicen que vas a ver. Va a haber NPCs reconocibles. Y todo esto. Pero. Fijaros una vez. Fijaros una cosa. En todos los trailers de Persona 5. Los NPCs. Que están por la ciudad. No. Tienen cara. Los NPCs. No tienen cara. Estás en una ciudad de. Fantasmas. En el que nadie se conoce a nadie. El pueblo es cojonudo. Está el pescador. Está la vieja con la que no hablamos nunca. Está el. Están los chiquillos. Que están las dos chiquillas acosando al chiquillo. Está el chiquillo de los recaos. La chiquilla. Que está haciendo cosas random por la ciudad. Los putos gatos. Están. Te conoces a todo el pueblo. Lo que mola de los pueblos. Lo de un sitio así pequeño. Que se conoce a todo el puto mundo. Mucho más cercano. Mucho más. Guay. Me molan mucho más los pueblos. Que en una ciudad grande. En Persona 3 también estaban sus. Personajes reconocibles con sus historias. Pero me daban un poco más igual. Porque la mitad eran zombies. Está el tío de las motos. El tío ese. Como de negocios. Por ahí. Que con ese sí que no hablo nunca. No sé por qué. Y. La tía. La loca de las verduras. Que te van cambiando las frases. La que te vende semillas. La que te dice que te coma las verduras. No. Son las mismas esas. Creo. Tal vez no. Y. Y así. Te conoces a todo el mundo. Y además. Y alguien es un asesino en este pueblo. En el que conoces a todo el mundo. Y dices. Uy. Vaya. Fantástico. Aunque al final es Adachi. Pero bueno. Adachi también. Tiene sus cosas. Y. No sé. Me gusta más. La estética. La ambientación. Me gusta más los pueblos. Que no. Ciudad. Pero bueno. Creo que podemos cortar ya. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y aparte de no meter la mano en la televisión. No me queda nada más que decir. Yo creo. Terminamos ya por fin. Ya está. Se acabó. Se terminó. Fin. De la historia. Mola más que en Golden también. Adachi originalmente no era un enlace social. Mola que sea enlace social. Porque así conoces a Adachi. Adachi. O lo que te deja ver. Él. De su vida. Eh. Antes de descubrir que es el asesino. Porque es como. Uh. Alguien de tus enlaces sociales puede ser un asesino. Y que luego no lo sea. Sea Adachi que no es enlace social. Pierde un poco. Ahora. Es como. Uh. Sí que es enlace social. El asesino. Mola. Alguien te traiciona de estos. Aunque no es nada nuevo. También te traiciona el de las gafas en el 3. Así que eso. Pero bueno. Vamos. A. Terminar ya. Ahora sí. No puedo literalmente alargarlo más. Persona 4 Golden. Se acabó. Fin. Ahora sí. Esta es la buena. Mentira. Parte 2. Ahora continúa el juego. De verdad. No. Ya está. Vamos a terminar ya. Se acabó. Por fin. Persona 4 Golden. 250 vídeos probablemente. Nuevo récord. Santa Madre de Dios. Y. Vamos a cortar ya. Nos vemos. Nos vemos. No sé cuándo. Se acabó. Fin. Ahora ya sí que no más. Persona 4 Golden nunca. Persona 5. Próximamente. En abril. Si no las otras han más. Se acabó de verdad del todo. Nos vemos ya. Sí. Ahora. De verdad. Por fin. Adiós. Adiós. Adiós.